El himno de la ciudad de Trujillo 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 En tus calles palpita la historia De la imbérica espada que vino A trazar tu glorioso destino Entre el ande, el bradillo y el mar Donde estuvo el cerámico marchita Sobre el río el desierto y la luna Y las guajas del sol y la luna Y el coloso de adobe chanchá Salve joven y heroica tu brillo Sol a niega, ciudad colonial Y al tocar tu conciencia la aurora Producirás la voz libertad ¡Viva Trujillo! ¡Viva Trujillo! Distinguida concurrencia, comunidad académica y científica internacional Que nos honra con su presencia esta mañana Permítanme presentar a las autoridades en la mesa de honor Preside esta ceremonia de inauguración En su cadera de rector encargado de la Universidad Privada Antenorrego El doctor Luis Serna Bazán Lo acompaña el señor presidente El comité organizador del sexto encuentro científico internacional ESI 2015 Y vicerector de investigación de la Universidad Antenorrego Doctor Julio Chang Lang Destacamos la presencia En representación del gobierno regional de nuestra región La libertad De la doctora Gloria Montenegro Figueroa Quien va a inaugurar este certamen Asimismo Del señor vicepresidente Del comité organizador Doctor Santiago Benítez Castillo Y la señora secretaria ejecutiva del ESI Norte Doctora Gisela Cabrejo Paredes También presidenta del CEPRECIT Destacamos como invitados La presencia de la señora gerente regional de producción de la libertad Magister Julia Sotodesa Igualmente la licenciada Rosa María Benítez Goicochea Subgerenta de educación de la Municipalidad Provincial de Trujillo Distinguidos invitados Cuerpo académico de la universidad De las universidades que integran el ESI Científicos, expositores, señoras y señores A continuación El saludo de bienvenida y presentación Del sexto encuentro internacional del norte ESI 2015 A cargo de su presidente El señor doctor Julio Chang Lang Muy buenos días Distinguidas autoridades De la mesa Distinguidos directivos Público participante En este sexto encuentro científico internacional del norte Doctora Gloria Montenegro Representante del presidente del gobierno regional La libertad Señor vicerector Encargado del rectorado Doctor Luis Arnavazán Señor doctor Santiago Benítez Castillo Vicepresidente Director de investigación De la universidad César Vallejo Señora doctora Gisela Cabrejo Secretaria permanente Del centro de preparación En ciencia y tecnología CEPRESID Distinguidas Gerente regional de producción Subgerente De educación Miembros del comité Organizador Doctor Ovidio Rubio Mercedes De la universidad nacional de Trujillo Ingeniero Marco Cabrera Huamán Representante y presidente Del colegio de ingenieros Del Perú Región La Libertad Licenciada Rosa Benítez Goicochea Subgerente De cultura Distinguidas autoridades Representante del ministerio de defensa En el área de ciencia y tecnología Sedena Distinguidos académicos Decanos Directores de escuela Conferencistas magistrales Ponentes Moderadores Público en general El actual Sexto Encuentro científico Internacional del norte 2015 Que iniciamos hoy día Tuvo su origen Hace 22 años En el año 1993 Cuando distinguidos Investigadores De la universidad nacional De ingeniería Que es alma mater De muchos de nosotros Decidieron Organizar Los encuentros Científicos Internacionales En aquel entonces La política de estado En los temas de ciencia Tecnología E innovación Eran incipientes Pero estos destacados Investigadores Que radicaban En el extranjero Trabajaban en universidades En laboratorios En institutos De investigación Fuera del país Decidieron Compartir Sus experiencias Porque el Perú Nuestro país Necesitaba De esos conocimientos Y es así Que hace 6 años En el año 2009 La universidad nacional De Trujillo Es la primera universidad Que acoge La iniciativa Del CEPRESID Y de la red De investigadores En ciencia Y tecnología Que preside Y presidía también En ese entonces El doctor Modesto Montoya Y la doctora Verónica Collin Yo creo Yo creo que En estos 6 años Transcurridos Me comenta La señora secretaria Que en la primera En el primer encuentro Solo asistieron Cerca de 26 Participantes Como públicos Es decir Para 16 expositores O 3 expositores Realmente Era un público Exiguo Pero funcionó Porque la Universidad Nacional De Trujillo En los 4 años Gracias a la gestión En aquel entonces Del doctor Marcial Vázquez Decano De la Facultad De Ciencias Físicas Y Matemáticas En primer lugar Luego Del magíster O doctor Julio César Arellano Barragán Y actualmente Con el doctor Ovidio Rubio Mercedes Que hasta el año 2013 Lideraron Este proceso Que era la unión De muchas Iniciativas Porque en realidad No es iniciativa De una sola institución El gobierno Regional En aquel entonces Declaró de interés Regional La promoción De la ciencia La tecnología Y la innovación Y en ese camino Todos los gerentes Que estuvieron a cargo Y estamos muy seguros Que los actuales gerentes Del gobierno regional Van a continuar Y van a profundizar Este proceso De desarrollo De promoción De divulgación De la ciencia Tecnología Porque sabemos Que un país Solo puede salir Adelante Cuando hay un desarrollo Y se Hace Incorporación De nuevas patentes Por ello Este sexto Encuentro De Es y Norte Verano 2015 Congrega actualmente A 70 ponentes Ocho conferencistas Magistrales En seis bloques En seis áreas disciplinarias Ciencias básicas Y naturales Ciencias agropecuarias Ingeniería y tecnología Ciencias médicas Ciencias sociales Y humanidades Y educación Tenemos que recordar Que el año 2014 Terminó El llamado Decenio Para la educación Orientada Al desarrollo Sostenible Declarada Por las Naciones Unidas Desde el año 2005 Al 2014 Hace poco El mes de diciembre Ha habido Una gran Inquietud De 192 Países En la que Naciones Unidas Ha promovido El último La última cumbre De las partes Pero que ya se han iniciado Desde el año 1992 Porque el desarrollo De la ciencia Y tecnología Requiere también De la toma De decisiones Políticas Sobre todo Para que el llamado Desarrollo Sostenible Sea realmente Algo concreto Se requiere Que efectivamente Los gobiernos Asuman compromisos Mucho se habla Del tema De los efectos De emisiones De gases invernaderos Mucho se habla Del gran riesgo Que significa La elevación O el incremento De dos grados centígrados En el nivel del mar Mucho se habla De la vulnerabilidad De los estados insulares Ustedes saben Que en el mundo Hay países Cuya población Radica en islas Que el solo hecho De subir Dos centímetros Que es el cálculo Que la comunidad Científica hace Es poco Puede ser De que se rebase Las grandes potencias Todavía Eso va a ser Tema justamente De una mesa redonda Ahora No quiero Adelantar Pero es un tema Crucial Para la humanidad Sabemos que ya Estamos bordeando Los 7 mil millones De habitantes En el planeta El planeta Como todo espacio Tiene una capacidad De carga Y si bien es cierto Que los científicos Dicen que Si puede soportar Hasta 10 mil millones De habitantes Pero eso significa El cambio De patrones De consumo La sociedad industrial Cambió los patrones De consumo De la anterior Revolución agrícola De hace un millón De años Entonces El desarrollo De la ciencia Y tecnología Tiene que tener En cuenta Estos indicadores Por ello Pensamos que Todas las ponencias Y todas las conferencias Magistrales De este evento Están orientados A temas Muy vigentes Que tienen Tienen que ver Con planes Pero ustedes saben Que el plan Nacional estratégico De desarrollo De ciencia Y tecnología 2006-2021 Así como el plan De desarrollo Regional concertado De la libertad Implica acciones Porque si no Queda Prácticamente En buenas intenciones Y yo creo Que estamos Contribuyendo Todas las universidades Que participan En la comisión Organizadora De Lima Las universidades Peruanas Las Américas La universidad Privada Norbert Wiener La universidad César Vallejo La universidad Señores de Cipan Colegio de Ingenieros La red Internacional De ciencia Y Tecnología El CEPRESID El apoyo Del Instituto Peruano De Energía Nuclear PRONAVEC El Ministerio De Defensa El Ministerio De Medio Ambiente Yo creo Con CITEC Todos queremos Sumar Esfuerzos En la misma dirección No les voy A leer El programa Pero si quisiera Resaltarles Que hay temas Importantes Por ejemplo En Ciencias Básicas Y Naturales Uno de los temas Todos son interesantes Trata de los cambios Abruptos En el clima En algunas zonas Boscosas Del país Ustedes saben Que el área verde Los bosques Son realmente Áreas de contención Cuando hay La emisión De Gases tóxicos Como el dióxido De carbono El metano También Estamos Sufriendo De la presencia De microplásticos En que Las especies marinas Confunden Con el pláncton Y se alimentan De esos plásticos Contaminándose Y MARPE El Instituto Mar del Perú Tiene el compromiso De explicarnos Que está pasando En el mar Por qué La biomasa De especies marinas Está reduciéndose Tan drásticamente En el país El Perú De haber sido Una de las primeras Potencias pesqueras Ahora está En los últimos rangos Y ustedes saben Que la producción pesquera Ha sido una fuente De ingresos Que ayudaba A incrementar El producto Bruto interno Del país Ahora estamos Ahora estamos Prácticamente viviendo De la exportación De materia prima Sin valor agregado Básicamente minerales También se habla Como algo importante De la posibilidad De uso de insectos De la Amazonía peruana Como alimento Que son fuente Importante de proteínas Obviamente Eso tiene que ser Materia de todo Un procesamiento Y la importancia Del comercio exterior De minerales Del Perú Que ojalá Fuese con valor Añadido En el caso De ciencias médicas Se están tocando Temas preocupantes En muchos países Del mundo Que es el tema De la obesidad En infantes En preescolares En jóvenes Por los malos Hábitos Alimenticios También el consumo De agua contaminada Pero también Lo que puede significar El suplemento Del omega 3 En pacientes hipertensos El riesgo de cáncer En niños Expuestos a arsénico Presente en aguas contaminadas También el tema De intervenciones psicológicas Para evitar las violencias De acoso escolar O de otro tipo Y también Planes de intervención Para mitigar el dolor De los padres de familia De niños con leucemia Y así hay temas Vinculados también En otros rubros Ciencias sociales Educación y humanidades Donde Colegas de Ecuador Van a hablarnos Sobre la relación Entre producción Contaminación Y la urbanización Y de nuestro país Cuantificación Del desarrollo sostenible En una región Caso de Huánuco Factores de riesgos En adolescentes Consumidores De drogas Ustedes saben Que el Perú Es un país Exportador De drogas Si no hubiera Si no hubiera consumidores Obviamente El narcotráfico No tendría Pues Esos ingentes Recursos Que necesitamos Realmente Para el desarrollo De nuestras naciones En el turismo Cultural Por ejemplo Nuestro país Nuestro país Está figurando Según el diario New York Times Entre los 18 países Con un importante Potencial turístico Gracias a la diversidad biológica Y gracias al patrimonio cultural Ahí hay un estudio En el que Se pone en cuestión Si tenemos realmente La capacidad Para una atención Adecuada No solo en infraestructura Sino en calidad De atención al público Turístico Sabemos que ya Hay países Que son nuevas potencias Y que Están buscando Nuevos destinos turísticos El Perú Podrá realmente Acceder a ser Un país Potencialmente Interesante Y con capacidad Para atenderlos Por último Además de las Conferencias Magistrales En la que Vamos a tener El tema De la gran importancia De los centros De innovación Tecnológica En la libertad No hay ningún centro De innovación Tecnológica CITE Lo hay En Pucalpa En Iquitos En Arequipa En Lima Igualmente Dos mesas redondas Importantes Van a haber Hoy día A las 7 de la noche Tecnología e innovación Como aporte De los objetivos De la cumbre De las partes Y el día de mañana Políticas públicas En ciencia Tecnología En innovación En la que van A intervenir Panelistas Del sector Público Sector privado Y la academia Para culminar Yo quiero agradecer La presencia De todos los miembros De la comisión Organizadora De todas las autoridades Aquí presentes Que van a ayudar Al desarrollo Al desarrollo De la región Y por ello También al desarrollo Del país Agradecemos A los participantes Y estamos seguros Que estas jornadas Serán muy fructíferas Para todos nosotros Muchas gracias Por su presencia Damas y caballeros Es importante Destacar Que este ESI Es el resultado De un trabajo Colectivo Solidario De muchas instituciones Y de personas Profesionales Que se han comprometido Con este importante Evento Como ya se ha mencionado Preside este evento El doctor Julio Changlán Esta comisión Organizadora Vicepresidente El doctor Santiago Benítez Castillo Secretaria ejecutiva La doctora Gisela Cabrejo Paredes Además como vocal El ingeniero Joel Yerena Alfaro Coordinador De Corsitec La Libertad El doctor Luis Miguel Romero Echevarría Quien es representante De la Universidad Peruana De las Américas Doctora Juana Elvira Chávez Flores Representante De la Universidad Privada Norbert Wiener Doctora Norma Del Carmen Galvez Díaz Directora De investigación Señor De Sipan Doctor Ovidio Rubio Mercedes Gerente De investigación Científica Proyección Social Y Extensión Universitaria De la Universidad Nacional De Trujillo Ingeniero Marco Antonio Carrera Huamán Decano Del Colegio De Ingenieros Del Perú Consejo Regional De la Libertad El economista Ángel Polo Campos Gerente Del Centro Regional De Planeamiento Estratégico El licenciado Arcadio Aroca Contreras Director De la Unidad De Gestión Educativa Número Uno Trujillo Gerencia Regional De Educación A Libertad Además Del Consejo De Coordinación Internacional Integrado Por el Doctor Modesto Montoya Zabaleta Coordinador De la Red Internacional De Ciencia De Ciencia Y Tecnología Además Mimbro Fundador Del CEPRECIT También De la Doctora Verónica Coyin Presidenta Del Centro De Preparación Para la Ciencia Y Tecnología CEPRECIT Entonces Es el trabajo Repito Colectivo Solidario De instituciones Y de personas Que están Vinculadas A la investigación Para finalizar Esta ceremonia Protocolar Voy a dejar En uso La palabra Para que declare Inaugurado Este importante Evento Científico En su sexta edición La Doctora Gloria Montenegro Figueroa Representante Del Gobierno Regional De La Libertad Adelante Doctora Tengan ustedes Muy buenos días Reciban un fuerte Y cariñoso Abrazo Del Presidente Regional Doctor César Acuña Peralta Y para mi Es un honor Estar con todos Ustedes Un saludo Muy especial Al Doctor Julio Chang Lang Al Doctor Luis Serna Bazán Al Doctor Santiago Benítez Castillo A la Doctora Yusela Cabrejo Paredes Miembros De la Mesa De Honor A todas Las universidades A todos Los investigadores A los alumnos Que veo acá Que invierten Muy bien su tiempo Al público En general Un fuerte Y cariñoso Saludo Y remarcar La importancia De eventos De esta naturaleza Porque si bien Nuestro país Tiene más de dos décadas De crecimiento Sostenible Sin embargo No se ha transformado En desarrollo Justamente Porque si tenemos Que hablar de desarrollo Tenemos que hablar Del desarrollo De mentes Del desarrollo De conciencias Del desarrollo De compromiso Por el saber Los descubrimientos Esos Esos conocimientos nuevos Que van a permitir El desarrollo De los diferentes sectores Por eso es que El desarrollo humano Para nosotros Es la cultura No solamente La historia No solamente Lo que podamos ver En las escuelas Sino Como en conjunto Generamos Conocimientos corporativos Que se transformen En políticas públicas De desarrollo En todos los sectores Y si hablamos De desarrollo humano Tenemos que hablar También De desarrollo sostenible Como en este Crecimiento económico Puede existir En el país Todavía zonas Con 60% De pobreza Zonas Donde la tuberculosis La desnutrición La anemia Siguen siendo enfermedades En el mayor porcentaje De niños Que van a la escuela Si tenemos que hablar De desarrollo sostenible Es vital Que encuentros De esta naturaleza Como lo ha dicho El doctor Julio Chan Se transformen En políticas Y las políticas En estrategias Que se lleven A la práctica Programas Y proyectos Que en verdad Pongan En otro nivel De ciencia Y tecnología A nuestro país Y para eso Se requiere No solamente De mayor inversión Sino que se requiere De nuevos cerebros De nuevas mentes De nuevos ejecutivos Con una mente Que priorice El conocimiento En todos los sectores Públicos Y privados En todas las universidades En todas las facultades Es vital Es vital La generación De estos nuevos conocimientos Pero es también vital Pensar Que el desarrollo Sostenible Sin un desarrollo Económico Integral No se va a poder dar En el tema De competitividad Que tanto buscamos Que tanto ansiamos No podemos vivir Copiando O no podemos vivir Exportando materias primas Sin generar valor Agregado Y eso se tiene que hacer Fortaleciendo cuadros Fortaleciendo Como lo dije Desde un inicio Las mentes En todos los niveles Educativos Menos aún No podemos hablar De inclusión social No podemos hablar De desarrollo social Si es que no somos Capaces de generar Riqueza De generar valor En nuevos sectores Que puedan Incrementar Nuestros recursos Para poder Presupuestar Programas Y proyectos Que nos lleven A una verdadera Inclusión social Y a una verdadera Y nueva distribución De la riqueza Y de lo que generamos No podemos Seguir avanzando En este mundo Que crece Y que consume Tanto Y que no mide El consumo Y que las personas Somos vistas De acuerdo a la capacidad Y a las marcas Que usamos Es momento De que nos veamos En función A lo que somos En función A lo que hacemos Y cómo lo hacemos Para que este mundo Sea un mundo mejor Que esa cultura Consumista Disminuya En función A que estos programas Concienticen En el ámbito Nacional y mundial Una nueva cultura De vida Una nueva forma De hacer las cosas Y una nueva forma De vernos Como seres humanos Esa será La verdadera Inclusión social Y es por eso Ahora que leen Todas las instituciones Que han participado En este evento Y hablamos de instituciones De tanto prestigio Como las universidades Como CONCITEC O las instituciones Dedicadas a la investigación Y ese es el camino Fortalecer la institucionalidad Del país Generar credibilidad En las instituciones Pero sobre todo Unirnos Articular esfuerzos Para que el desarrollo Humano El desarrollo De los pueblos El desarrollo De nuestras comunidades Sea integral Articulada Sea viable Y sobre todo Que las nuevas generaciones Gocen más De todo aquello Que nosotros Hemos podido dejar En ese sentido Quiero felicitar A todos y cada uno De los presentes Porque esta es La verdadera forma De invertir el tiempo Cambiar nuestra mente Fortalecernos mutuamente Y pensar En ese verdadero desarrollo De esta manera Felicitando A los organizadores Quiero Que este Sexto encuentro Científico internacional Del norte Sea exitoso En la medida Que cada uno De nosotros Rescatemos Los valores De la investigación De la ciencia Y de la tecnología Pero sobre todo El amor Por el conocimiento De esta manera Declaro inaugurado El sexto encuentro Científico internacional Del norte Dando agradecimiento A la universidad privada Antenor Orregao Por acogernos a todos Gracias Damas y caballeros Ha sido inaugurado Oficialmente Este sexto encuentro Científico internacional Del norte ESI 2015 A las autoridades Enseguida de honor Su agradecimiento Por compartir Esta ceremonia protocolar Invitamos al público A un receso Por favor Dirigirse al edificio G Donde va a haber Un coffee break Y a las 11 y 15 Me informan Los organizadores Con mucha precisión Y exactitud Retomar Para las exposiciones Muchas gracias Y buenos días Muy buenos días Amigos de Canal 39 TV UPAO Un objetivo fundamental Es divulgar Las experiencias En últimas investigaciones En todos los campos De la ciencia Desde las ciencias Básicas y naturales Ciencias médicas Ciencias agrícolas Ingeniería y tecnología Y también en ciencias Sociales Humanidades Y educación Sobre todo En un ámbito Que permita El desarrollo humano Y el desarrollo sostenible Muy bien doctor Lo que yo también he escuchado Dentro de la conferencia Es que se van a tocar Varios temas Quisiera saber ¿Cuáles son estos temas? Pues porque algunos chicos Estamos muy interesados Porque sobre todo También es un tema Dirigido para alumnos Tengo entendido Así es Los investigadores Que han venido Docentes Investigadores Comparten sus experiencias Para poner al alcance De los jóvenes estudiantes También Las posibilidades De hacer ciencia Y tecnología Como ustedes bien conocen Yela UPAO Está enfatizando Mucho en la investigación Investigación en laboratorio Investigación en campo En todos los temas Que yo les he indicado Hay proyectos destacados Por ejemplo Para poner en evidencia Si efectivamente Determinadas bacterias Son factores De virulencia En generar cáncer gástrico Igualmente ¿Qué medidas podemos tomar? Como paliativo Para apoyar A los padres de familia Que tienen hijos Con leucemia O adicción a las drogas Pero sobre todo También Hay trabajos Vinculados Con las posibilidades Alimenticias De productos Que normalmente No son muy Reconocidos Y son controversiales El uso de insectos Como fuentes De proteínas Y eso yo creo Que bien procesados Perfectamente Puede ser una materia Nutricional De bajo costo Y alto nivel Nutricional Muy bien doctor Yo quisiera Que en últimas palabras Invite a todos Los universos A todas las personas Que nos están observando Y no solamente invitar Sino también Dar a conocer Estos encuentros Que se vienen dando Que es el sexto encuentro Y dar los beneficios De la universidad privada Ante Noro Rego Que se viene realizando Desde el año pasado En la universidad El evento En realidad Está siendo organizado Ahora por la universidad Privada Ante Noro Rego Pero con el auspicio Del gobierno regional Y con la contribución De una serie De universidades De la región Y de Lima Es decir También el Colegio de Ingenieros El Instituto Peruano De Energía Nuclear Pronavec Concitec El Instituto Geológico Y Metalúrgico Del Perú Ingemet Y varias instituciones Como EFA Organismo de Evaluación Y Fiscalización Ambiental Están participando Activamente Y todos ellos Tienen mucho que Exponer Yo invito Sobre todo A que nos acompañen Fundamentalmente A las mesas redondas Que van a ser Ahora Hoy día a las 7 de la noche Y mañana a las 6 de la tarde ¿Cuál es la importancia De que se esté desarrollando Este encuentro científico Internacional En la ciudad de Trujillo? Todo lo que tenga que ver Con desarrollo Tiene que ver Con desarrollo humano Y el desarrollo humano Será efectivo En la medida En que la ciencia La tecnología La educación Y la cultura Mejoren Por eso es que Eventos de esta naturaleza No solamente sirven Para conocer Nuevos proyectos Nuevos programas Sino que abre las mentes Al conocimiento nuevo Y es fundamental Ahora que el país Que crece económicamente Se desarrolle Y el desarrollo Implica mayor competitividad ¿Y cómo la vamos a lograr Si no generamos valor agregado? Y el valor agregado Va en relación directa A este evento Tan importante Ciencia, tecnología Y investigación Si hablamos de desarrollo social Hablamos de inclusión social Hablamos de distribución De la riqueza Va directamente relacionado Con este evento Si no generamos recursos ¿Cómo vamos a poder Asistir a tanta gente Que necesita ser incluida En el desarrollo social? Si necesitamos Desarrollo institucional Tiene que ver Con este evento Instituciones que se articulan Que articulan conocimientos Que articulan proyectos Programas Para que nuestro país Se consolide Institucionalmente Que es la base De todo el desarrollo Así es doctora Y yo también quisiera saber Es como una curiosidad Que yo tengo Que es ¿Se han desarrollado Ya proyectos así De investigación O encuentros científicos En la ciudad Norte de la planta Del Perú? Como este no Este tiene Muchísimo mayor convocatoria Pero han habido Muchos eventos importantes A nivel De varias universidades Públicas y privadas En nuestro país Sin embargo Estos eventos No tendrán resultado Si es que No lo trasladamos A proyectos viables Que sean aplicados En la práctica Pero sobre todo Que el Estado Tenga políticas públicas De mediano y largo plazo Que sustenten La viabilidad Que sustenten La inversión En ciencia y tecnología Porque todos estos proyectos Si no les asignamos presupuestos No son una realidad Así es que Tenemos que favorecer El capital humano Invertir en ellos Poner presupuesto Para cada uno De los sectores Para que el nuevo conocimiento Ciebra paso Pero sobre todo Como lo han hecho aquí Que me ha encantado Ver a todas las universidades Públicas y privadas Integradas En un evento De esta magnitud Sí, sobre todo Recalcar que hubo Gran cantidad de expectativa Gran cantidad de personas Sobre todo Personas jóvenes Estudiantes ¿Cierto? Bueno doctora Yo quisiera pedirle Finalmente Que nos mande un saludo A todos los alumnos A todas las personas Que ven el programa Y que nos diga Más o menos Qué proyectos se vienen Más adelante De repente Vamos a tener Más proyectos científicos Que Trujillo Va a seguir desarrollando Estos proyectos A todos los chicos Y chicas De todas las universidades De manera especial A toda la gente De la UPAO Porque nos alberga En este gran evento Todas las carreras Deben de tener Líneas de investigación Y esas tesis Que ustedes preparan A fines de la carrera Pueden hacerlo Desde este momento E irla perfeccionando Para que su tesis De investigación Sea aplicable A la realidad En Esté usted En educación En ingeniería En arquitectura En medicina Proyectos nuevos Que le sirvan A la humanidad Para ese desarrollo Para ese conocimiento Nuevo Para esa integración De conocimientos Y el desarrollo Del sector En el que se involucran Los felicito Y felicito A todos los chicos Presentes En este evento Porque es La mejor forma De invertir el tiempo Buenos días a todos Soy el biólogo Magíster en ciencias Juan Santoyo Figueroa Soy el jefe De la oficina Desconcentrada De la OEFA La Libertad Y en esta oportunidad Yo les vengo A traer un tema Sobre La política De evaluación Y fiscalización ambiental En el caso La región La libertad La exposición Está dividida En dos partes Primero Se trata Acerca De la fiscalización Ambiental Propiamente dicha Y después Vamos a entrar A unos casos Emblemáticos Que tenemos Acá en la región A nivel De la región Libertad Siguiente Por favor El OEFA Y el CINEFA Tenemos que entender Que el OEFA Fue creado Con la ley 29.325 Y el sistema Y con él Y con la creación Del OEFA Se crea El sistema Nacional De evaluación Y fiscalización ambiental Posteriormente Esta ley 29.325 Ha sido Modificada Mediante la ley 30.011 Siguiente Entonces Le decía El OEFA Es un Organismo Público Especializado Adscrito al Ministerio del Ambiente Que se encarga Netamente De la fiscalización Y evaluación ambiental Se creó En el año 2008 Mediante decreto Legislativo 10.13 El mismo Que aprueba La ley De creación Organización Y funciones Del Ministerio del Ambiente Inició sus actividades En el 2010 Además El OEFA Como le mencionaba Anteriormente Es el ente rector Del sistema De evaluación Y fiscalización ambiental Denominado CINEFA Siguiente Por favor Ahora ¿Cómo ejerce Esta rectoría? Porque muchos Nos preguntamos ¿Qué es un ente rector? En tanto Ente rector Del CINEFA El OEFA El CINEFA Se conforma Por el OEFA Y por las EFAs Y por el Ministerio Del Ambiente El OEFA Como ente rector Es la autoridad técnico Normativa a nivel nacional Que regula La fiscalización ambiental Y verifica El cumplimiento De la función Fiscalizadora A cargo de las EFAs Pero ¿Qué es una EFAs? Es una entidad De fiscalización ambiental Por ejemplo Encontramos Que estas EFAs Pueden ser a nivel nacional Como lo son los ministerios Por ejemplo El Ministerio de Agricultura Se convierte en una EFA ¿Por qué? Porque hay administrados Bajo su competencia Por ejemplo En el tema Agroindustrial En el tema Agrícola Entonces Ellos le dan La certificación ambiental Y ellos mismos Fiscalizan Una EFA A nivel regional Lo comprende El gobierno regional Básicamente A través De las gerencias Regionales De producción De minería Hidrocarburos De comercio Y turismo Y las EFAs A nivel local Se llaman La municipalidad De distritales ¿Qué función Tienen Estas entidades De fiscalización ambiental A nivel distrital? Por ejemplo Para ver el tema De la contaminación sonora Para ver el tema De la disposición De los residuos sólidos Municipales ¿Son competentes En la fiscalización Para ver el tema De las aguas domésticas Su tratamiento Su disposición final Eso lo vamos a abordar Más adelante Ahora Lo EFA También Supervisa A los administrados Bajo competencia Por ejemplo También ejerce Funciones De sanción Y control Y tiene Esa potestad Sancionadora Para poder Sancionar A sus administrados Bajo competencia Que son Por ejemplo Administrados Que se encuentran En el sector Minero En el sector Eléctrico En el sector Hidrocarburos En el sector Pesca En el sector Acuícola En el sector Industria Con los rubros Que están pasando Paulatinamente Del Ministerio De la producción A lo EFA Por ejemplo Tenemos la fiscalización El tema De cerveza Curtiembre Cementos Y papelera Siguiente Por favor Entonces Mediante La función Supervisora Entidad De fiscalización Que son Que son las EFAs A nivel Nacional Regional Y distrital Verifica El desempeño Ambiental Emite Recomendaciones Y disposiciones De obligatorio cumplimiento Para las EFAs Brinda Asistencia Técnica Respecto Al ejercicio De la función De fiscalización Ambiental A cargo De las EFAs Siguiente Por ejemplo En el tema En el tema Básicamente De los residuos Sólidos Si tienen algún Programa De segregación A la fuente Todo eso Es materia De fiscalización Que se convierte En su instrumento De estas EFAs Que posteriormente Va a ser materia De fiscalización A cargo De la EFA Brinda Opinión Jurídica Respecto A los Proyectos Normativos Instrumentos Legales A cargo De las Entidades Fiscalización Ambiental Y es Una opinión No vinculante Informa La Contraloría Aquellas Situaciones Donde Se evidencia Incumplimiento Funcional O de ser El caso Formula La denuncia Penal Como lo vamos A ver Posteriormente En las Dispositivas Y en los Ejemplos Que les he Traído Hoy día Siguiente Por favor Ahora ¿Cuáles Son las Actividades Bajo Competencia Lo EFA Que quiere decir Que lo EFA Lo supervisa Lo supervisa Permanentemente Por ejemplo En el sector Minería Como le destacaba Tenemos La parte De la mediana Y gran minería En el subsector Hidrocarburos Tenemos hidrocarburos Líquidos Tenemos el tema Del gas natural En el subsector Electricidad Centrales hidroeléctricas Termoeléctricas Centrales de energía Renovable Como hay una Acá En la provincia De Ascope Y a eso Hay que llegar A las energías Limpias Siguiente El tema Del sector Pesquero Tenemos la pesquería Industrial Básicamente Las plantas De harina De aceite De pescado Las plantas De congelado De recursos Hidrobiológicos Que mayormente Se encuentran En la zona De Piura En Paita Tenemos Tenemos la actividad De latado Que básicamente Se desarrolla En Chimbote Con la mayor cantidad De plantas Dedicadas A este rubro Y tenemos La acuicultura De mayor escala Que es una Actividad Que consiste En la crianza De concha De abanico Básicamente Ubicado En la provincia De Sechura Piura Y en otras localidades Como por ejemplo En Guañape Tenemos también Algunas concesiones Que son materia De supervisión Directa A cargo Del OEFA En el sector Industria Como le llamaban Y el sector Industria Es un sector Que abarca Bastantes Actividades Económicas Tenemos el tema De las industrias De la cerveza Papel Cemento Curtiembre Básicamente La Curtiembre Es Trujillo La que mayormente Alberga A este sector Que se ubica Básicamente Entre Moche Entre Porvenir Aún se encuentra En proceso de transferencia Otras 17 Actividades Industriales Que van a pasar Paulatinamente Del Ministerio De la Producción Al OEFA Siguiente por favor Ahora ¿Qué es la fiscalización Ambiental? Y aquí quiero detenerme Un poco Porque es entendida Como un macro proceso Que asegura El cumplimiento De las obligaciones Ambientales Obligaciones ambientales Que están Determinadas En los instrumentos De gestión ambiental Como por ejemplo Los estudios De impacto ambiental Los programas De adecuación Manejo ambiental Los instrumentos De gestión ambiental Correctivos Los planes De manejo ambiental Y una serie De instrumentos Que cada sector Ha ido adecuándose A lo largo De estos 20 años La fiscalización ambiental También comprende La evaluación Por ejemplo El monitoreo De ruido El monitoreo De la calidad De aire El monitoreo De radiaciones No ionizantes El monitoreo De la calidad De agua En el cuerpo Receptor Por ejemplo Y la supervisión Propiamente Que es el corazón Digamos Del OEFA Básicamente Nosotros supervisamos Aquellos administrados Bajo nuestra competencia Esa es la primera Esa es lo que se denomina Supervisión directa Directa Por ejemplo A las actividades Como les he dicho Minería Hidrocarburos Pesca industria Y hay una supervisión Y hay una supervisión También a las entidades De fiscalización ambiental Nosotros también Supervisamos A los municipios Supervisamos A las CEFAS Nacionales Como por ejemplo El Ministerio de Agricultura El Ministerio de Comercio Exterior A la Autoridad Nacional A la Autoridad Nacional Del Agua Porque ellos Otorgan títulos Habilitantes Y al tener esta función De fiscalización Ellos tienen que también Realizar esas acciones De fiscalización Y ver si esos derechos Otorgados vienen siendo Cumplidos o no Eso es lo que se Cuando se le hace Una supervisión Por ejemplo A alguna municipalidad Provincial Distrital O algún Ministerio Por ejemplo Y en particular A alguna dirección General Como el caso Lo voy a tomar De Agricultura La Dirección General De Asuntos Ambientales Agrícolas Estas supervisiones Mayormente Se denominan O comúnmente Se denominan Supervisiones De segundo piso Y la fiscalización Ambiental Propiamente dicha En base a los hallazgos Que se determinan En la supervisión De campo Y no solamente En la supervisión De campo Sino que también La supervisión Puede ser De carácter documentario En relación A las obligaciones Ambientales Que presentan Los administrados La siguiente Por favor Ahora La fiscalización Ambiental Yo les decía Es un control Exposed Quiere decir Que si hay un sector Que le otorga Una certificación Ambiental Por ejemplo Para una planta De harina De aceite de pescado Ese sector Se le denomina O es la autoridad Certificadora Yo certifico Que ese estudio Impacto ambiental No va a tener Mayormente Algún impacto O los Impactos Van a ser Minimizados A través de medidas De mitigación Básicamente Es eso ¿Cuáles son Los compromisos Que asume Esa empresa Para poder mitigar El impacto Al aire Para poder mitigar El impacto De los influentes Al cuerpo hídrico Receptor Y cuál va a ser El manejo De los residuos Sólidos Ahora Ahora bien La fiscalización Ambiental Ya es un control Exposed Ya por ejemplo El administrado Tiene aprobado Su instrumento De gestión ambiental A cargo De la autoridad Certificadora Ese es un control Previo Entonces Yo me comprometo A establecer Las siguientes Medidas de mitigación Yo me comprometo A monitorear La calidad del aire Para que Efectivamente Con todas estas inversiones Que yo estoy haciendo En este proyecto No se está afectando La calidad del aire Esa es la certificación Ambiental Ahora nosotros Somos un control Exposed Señor Usted se comprometió A implementar Estos equipos Señor Usted se comprometió A hacer un monitoreo De calidad del aire Usted se comprometió A hacer un monitoreo De la calidad De fluentes Por ejemplo Y nosotros Recién entramos A taller A ver Si es que Efectivamente Cumplen con esos Compromisos ambientales Asumidos en su instrumento De gestión ambiental Y efectivamente Realiza los monitoreos Que pueden ser Semestrales Trimestrales Anuales Semestrales Eso Es materia De supervisión A cargo De la OEFA Siguiente Por favor Ahora La función De fiscalización Ambiental directa Tenemos la función Evaluadora La función Supervisora La función De fiscalización Y sanción Y la función De aplicación Incentivos Ahora último Que se ha creado Este registro De buenas prácticas Ambientales Donde los administrados Pueden efectivamente Probar Que están Implementando Alguna tecnología Que minimiza Por ejemplo Los impactos Ambientales Al aire Que minimiza Los impactos Ambientales Al cuerpo Receptor Por ejemplo Yo les comentaba La función Evaluadora Se encarga De la vigilancia Y monitoreo De la calidad Ambiental Para asegurar El cumplimiento De las normas Ambientales Eso está orientado Por ejemplo Al monitoreo De la calidad De aire Al monitoreo De la calidad De ruido Tenemos estándares De calidad Ambiental Y efectivamente Si hay alguna Industria O algún sector Que está impactando Y que la OEFA Va y hace Un monitoreo Periódico Un monitoreo De cinco O seis Días Con un analizador De gases Y determina Que efectivamente Está transgrediendo Los estándares De calidad Ambiental Porque aquí Estamos viendo El tema En sí De la calidad Ambiental Puede hacer Ese tipo De monitoreo La función De supervisión La verificación Del cumplimiento De las obligaciones Ambientales Y la imposición De medidas administrativas La función De fiscalización Y sanción Es la investigación De la comisión De infracciones Por ejemplo Yo me comprometí A colocar Una planta De agua De cola Por decir En una planta De harina Y aceite De pescado Yo voy Y el señor No lo ha implementado Eso es materia De sanción Esa es materia De una sanción De una medida Administrativa Y finalmente La función De aplicación De incentivos Es el otorgamiento De incentivos Está diseñado Y administra El registro De buenas prácticas Ambientales Siguiente Por favor Ahora El nuevo enfoque De la fiscalización Ambiental Ya es un enfoque Mayormente Ya no punitivo El nuevo enfoque De la fiscalización Ambiental Es el que Está proponiendo Lo EFA Es un enfoque Preventivo En el sentido De decirles A los administrados Ustedes se han comprometido A implementar Tales equipos Ustedes se han comprometido A que esos equipos Verdaderamente Van a mitigar Las emisiones Van a mitigar Los efluentes Que se van a vertir Al cuerpo receptor Porque toda Toda actividad Genera impacto Sean positivos Sean negativos Y aquí lo que se trata Es que la actividad La actividad económica Puede desarrollarse En equilibrio Con el medio ambiente Siguiente Por ejemplo Este nuevo enfoque De fiscalización ambiental Busca por ejemplo Una mayor transparencia Si efectivamente Hay una mayor transparencia Nosotros vamos Nos identificamos Dejamos un acta Vemos los hallazgos O los incumplimientos O cumplimentos Que también puede tener La empresa La empresa por ejemplo Ha mejorado Su sistema de emisión De gases Eso Se coloca En el acta De supervisión Hay una mayor Celeridad Una mayor predictibilidad Promoción de la Remediación ambiental Menor discrecionalidad Y mayor razonabilidad Eso es lo que busca El nuevo enfoque De la fiscalización ambiental Siguiente por favor Una mayor transparencia A través del reporte público El informe de supervisión Nosotros vamos a campo Levantamos un acta De supervisión De esa acta Junto con los medios Probatorios Por ejemplo Algunas fotos Que van a Efectivamente A decir que este administrado Está implementando O cumpliendo Con sus compromisos ambientales Se elabora El informe de supervisión Y ese informe de supervisión Se puede elaborar Un reporte público En el cual Cada uno de nosotros Puede tener acceso Yo no creo Que otras instituciones Hayan llegado A ese nivel De detalle De ir a campo Decirle por ejemplo A una empresa agroindustrial Estás cumpliendo O no estás cumpliendo Con tu compromiso ambiental Y que finalmente Cualquier ciudadano Como ustedes Como yo Puede solicitar Ese reporte público De la supervisión Que se haya realizado Por ejemplo En el 2014 En el 2013 Y el otro Y el otro Es el resumen público Ese es En cuanto a la supervisión Y el otro El resumen público Es cuando Por ejemplo El administrado Incumplido Y se le está Hay una sanción Hay un proceso Administrativo Sancionador Que es pasible De una sanción En por ejemplo Cinco IT 20 UIT Entonces Nosotros nos manejamos Con una directiva Que promueve La mayor transparencia En base a la información Que administra El OEFA Esa resolución Es la resolución 015-2012 Que data El 28 de diciembre Del 2012 Siguiente Una mayor Celeridad Hay un nuevo Reglamento Que ve el tema Del procedimiento Administrativo Sancionador Técnico Acusatorio Que eso lo hace Una vez Que el informe Supervisión Determina Si hay hallazgos Hay incumplimientos O no Y que Hay el apersonamiento De la autoridad De supervisión Directa Hay un mayor Control jurídico En las actuaciones De las autoridades Instructoras Y decisoras Siguiente Y efectivamente El OEFA Está presente Casi en todo el país Al día de ayer O anteayer Se han Se han publicado Las resoluciones Del consejo directivo Aprobando ya Las cinco Oficinas Concentradas Que faltan Que es por ejemplo Amazonas San Martín Huánuco Y Ucayali Esas son las únicas Y que se van a implementar En este año Seguramente Van a haber Algunas convocatorias Para Bueno Para personal Para especialistas ¿No? Entonces Con una mayor presencia El OEFA Va a determinar Cuál es la problemática Que tienen las regiones ¿No? Como lo vamos a ver Por ejemplo Acá en La Libertad ¿No? Hay dos oficinas Desconcentradas Una en Chimbote Aparte de la oficina Principal Que está en Guaraz Y la otra Es la oficina Desconcentrada De enlace De Charati Que está en El Cusco Aparte de la oficina Desconcentrada Del Cusco Siguiente Por favor Ahora ¿Cuáles son Los casos De evaluaciones Y supervisiones Que realiza La oficina Desconcentrada De la libertad ¿No? Por ejemplo Se realizan Supervisiones A unidades menores De hidrocarburos Es decir A estaciones de servicio Antes Por ejemplo Un grifo No sabía Que existía El OEFA ¿No? No sabía Que tenía Compromisos ambientales No sabía Que tenía Que presentar Su plan De manejo De residuos Sobre todo Los residuos Peligrosos ¿No? Trapos contaminados Ollín ¿No? Que se genera Ahí en la estación De servicio ¿No? O por ejemplo En el lavado Lavado de autos Por ejemplo ¿No? Las llantas ¿No? Todo eso va generando Algún tipo de impacto ¿No? Siguiente Quedan tres minutos Por favor Ya Este Bueno Esas son las supervisiones Y los hallazgos Están básicamente Relacionados Al incumplimiento De esos informes De monitoreo ambiental ¿No? Y en base Al tema De los residuos sólidos ¿No? Siguiente Por ejemplo Esas son las supervisiones ¿No? Que se Que realiza el OEFA Respecto a los compromisos ambientales Porque Estos grifos Sí tiene un instrumento De gestión ambiental Para que puedan Operar Siguiente La supervisión La supervisión La supervisión de entidades De fiscalización ambiental Como por ejemplo Los municipios distritales Que está a cargo De la oficina de enlace Siguiente Por ejemplo Se supervisan a los municipios Como ya les he venido diciendo ¿No? A través de la función supervisora El OEFA Se encarga El seguimiento El cumplimiento De la función De fiscalización ambiental O sea La municipalidad Sí o sí Tiene que tener Su Tiene que tener Su plan EFA Tiene que realizar Supervisiones Hay cuantas panaderías Por ejemplo Que deberían de mitigar Sus emisiones Por ejemplo Las pollerías ¿No? Y así hay un sinnúmero De actividades De comercios Que deberían de ser Materia de supervisión Por el tema De las emisiones gaseosas ¿No? Siguiente Por ejemplo Supervisamos la disposición De las aguas domésticas A nivel municipal Estas vienen siendo tratadas Son vertidas A un cuerpo receptor ¿No? Esa es la función Básicamente Que se realiza A los municipios Provinciales A los municipios Distritales Siguiente Acá por ejemplo Tenemos La laguna De oxidación ¿No? En el cortijo ¿No? Que forma parte Que ha formado parte De una supervisión Realizada A una de las Municipalidades Acá distritales Siguiente Y por ejemplo Hemos constatado La infraestructura Colapsada Y el vertimiento A orilla ¿No? Contraviniendo La ley De recursos hídricos Siguiente Por ejemplo Todas las aguas De Trujillo Salen acá A la Bocana Norte ¿No? Y ahí vamos a ver La siguiente Por favor Que esa infraestructura Está colapsada Y que se vierte Prácticamente Crudo ¿No? Sin tratamiento O un tratamiento Bien básico Bien primario Y que contamina Y que contamina El tema De las costas ¿No? Y también Se ha advertido Que estas aguas Sirven para regadío ¿No? Tal vez nosotros Nos comemos un choclo No sé Tallo alto Alguna verdura Y es regado Con ese tipo De aguas Domésticas Siguiente Se han realizado Botaderos ¿No? Y uno de los botaderos Creo que la problemática De acá De Trujillo Es que no cuenta Con un relleno sanitario Y que efectivamente Siguiente Por favor Tenemos Por ejemplo Este es un mapa Que indica De los 83 distritos El año pasado Hemos evaluado Que Hemos evaluado 12 municipalidades 12 municipalidades Distritales Que cuentan Con botaderos ¿No? Y nos falta Llegar A supervisar Al resto De los distritos Que acá En la región Tenemos ya Inventariado 83 distritos Pero de esos 12 Básicamente Todos disponen En un botadero Al igual que La municipalidad Provincial Lo hace ¿No? Entonces Ese es el gran reto Que tenemos ¿No? Ese es el gran reto De las nuevas autoridades Que tenemos Que ver Que esto Sea Este En función Al cumplimiento De la normativa Ambiental vigente ¿No? No se puede estar Yendo a cada distrito Cada distrito Tiene su botadero Se quema basura Hay gente Que trabaja ahí En condiciones Que no son Este Las mejores ¿No? Siguiente Y Esas Prácticamente Las evaluaciones Que engloban Por ejemplo A una A una supervisión A una municipalidad Distrital ¿No? Tenemos ahí En el distrito En el municipal En LUCMA Por ejemplo En Guadalupito También Hay quema de basura Generan emisiones La gente lo respira Y bueno Pues todo se traduce Después en el impacto A la salud De los pobladores Siguiente Y eso es más En Calamarca En Pueblo Nuevo Haciendo supervisiones ambientales A las Yo creo que voy terminando Siguiente El botadero del milagro Que es un caso emblemático ¿No? Siguiente Que ya lo conocemos todos ¿No? Este Que está ubicado En el milagro Que se dispone 720 toneladas ¿No? De casi todos Los nueve distritos ¿No? Tenemos 12 distritos Acá en la provincia Siguiente Y bueno El OEFA ya empezó Sus acciones de supervisión Durante el 2013 ¿No? Los continúa en el 2014 Siguiente Por favor avanzamos ¿No? Se ha identificado Por ejemplo Permanente quema de residuos Generación de humos Y material particulado Inadecuada cobertura De residuos sólidos Presencia de recicladores Informales Sin equipo de protección Presencia de centros Informales de acopio Residuos a 20 metros Presencia de vectores ¿No? Y este Existencia de residuos Domiciliarios Y también hospitalarios Siguiente ¿No? Esas son las compactadoras Que llegan a depositar Ahí los residuos sólidos Siguiente Y hay antenas De Ahí se ve la gente ¿No? Los burros ¿No? Y tenemos ahí también Las antenas eléctricas Siguiente Vamos culminando Ha encontrado Por ejemplo De nuestras actuaciones Administrativas Ha encontrado El incumplimiento A las disposiciones ¿No? Respecto a la A la actuación funcional De la municipalidad provincial Siguiente ¿No? Y este A través del informe 084 Pues se ha Comunicado a la Contraloría Y al Ministerio Público ¿No? Siguiente Su tiempo ha culminado Ya Bueno Básicamente Las denuncias ambientales Siguiente ¿No? Que se incorporan En las acciones De supervisión Y que Puede ser Culminar En un informe técnico Acusatorio Si es que es Un administrado Bajo nuestra competencia De lo contrario Siguiente Por favor Esas son básicamente Esas son básicamente Las denuncias Que recibe La oficina Es concentrada Respecto básicamente A la quema De caña de azúcar A la contaminación Sonora A la disposición De residuos Minería informal El tema De las ladrilleras Y el tema De los botaderos ¿No? Siguiente El tema De la cama De la caña Por favor Se le reiteran Su tiempo culminó Listo Bueno No sé si tienen Alguna pregunta Gustosos Estoy para Bueno El rol de la OEFA Básicamente Es buscar Que las actividades Productivas De las actividades Económicas Se ejercen En equilibrio Con el medio ambiente Ese es básicamente El rol Es decir Que alguna actividad Minera Pesquera Y de industria ¿No? Se realiza En armonía Con el medio ambiente ¿No? Cumpliendo los compromisos Ambientales Que estos Administrados Por decir Han asumido En su instrumento De gestión ambiental Y que es posteriormente Fiscalizado Por el OEFA ¿Cómo se pueden Minimizar Los impactos ambientales De las empresas En Perú? Se minimizan Implementando Por ejemplo Equipos Implementando Equipos Implementando Medidas Correctivas Medidas de control Por ejemplo Por el tema De las emisiones Por el tema De los efluentes Y eso ¿Cómo lo podemos Ver que efectivamente Se minimiza Este impacto ¿No? A través de sus Obligaciones ambientales Traducidas por ejemplo En el monitoreo De agua En el monitoreo De la calidad De agua En el monitoreo De la calidad Del aire En el monitoreo De sus emisiones Básicamente Lo que un administrado Asume en su instrumento De gestión ambiental ¿No? Es efectivamente Yo voy a implementar Tales equipos Yo voy a implementar Tales medidas Que van a reducir El impacto Y que va a ser traducido Por ejemplo Cuando yo realice Mi reporte De monitoreo Y se va a ver Que efectivamente Las medidas Que he implementado Están acordes Con los estándares De calidad ambiental Y con los límites Máximos permisibles Que rige el sector Entre las principales Denuncias Que ha recibido La OEFA Se veía La caña de azúcar ¿Nos puede comentar Un poco más Sobre ese tema? Sí Bueno Ese es un tema Que atañe Básicamente A toda la región El OEFA Realiza la supervisión Al sector Porque Al sector agrícola Vale decir Al Ministerio de Agricultura Porque Esta actividad Agrícola Por ejemplo Que se desarrolla En nuestros valles Por ejemplo De Cartabio Laredo En el tema De Casa Grande Lo tiene El Ministerio de Agricultura A través de la Dirección General De Asuntos Ambientales Son ellos Quienes Certifican Los estudios Quienes les aprueban Los programas De ecuación De manejo ambiental Y quienes a la vez Ejercen la fiscalización ambiental O sea Todo el conjunto De certificación Y fiscalización Está a cargo El Minagri Nosotros Sí podemos Supervisar Al Ministerio De Agricultura Y a la Dirección General De Asuntos Ambientales Agrarios Y que nos informe Sobre el cumplimiento De estos administrados De estas empresas Respecto A sus Compromisos ambientales ¿No? Entonces Nosotros Sí podemos Hacerlo Como Este Como ente rector Del CINEFA ¿No? Solicitarle al Ministerio Que nos informe De esas actuaciones De las acciones De supervisión Y fiscalización A estos administrados A estas azucareras Por último ¿Qué nuevos cambios Trae este enfoque De fiscalización Ya renovado? Este enfoque Es un enfoque Que busca Una mayor celeridad Es un enfoque Mayormente Preventivo Busca por ejemplo La remediación Ambiental ¿No? Antes de un enfoque Este Punitivo ¿No? Que se Que el administrado Pueda Este Implementar Alguna tecnología Que va Este Minimizar El impacto Al ambiente ¿No? Entonces Prima La remediación Ambiental ¿Y los beneficiarios Inmediatos ¿Quiénes son? Son todas Las comunidades Todas Las poblaciones Aledañas A estas Actividades Económicas ¿No? Por ejemplo Se va a traducir En el tema De una mejor calidad De aire Hay Hay Poblaciones Que están En la área De influencia Directa Indirecta Y ellos Van a ser Los primeros Beneficiarios Con este Nuevo enfoque De remediación Ambiental Bueno, buenos días Con todos Y con todas Efectivamente Hoy cuando se inauguraba El evento Se hablaba De que esto surge En la Universidad Nacional de Ingeniería Hace bastantes años Yo fui docente De la Universidad Nacional de Ingeniería Cerca de 30 años Soy física De profesión Y especialista En energía Luego me tuve Que hacer Economista Tengo una maestría Y me une A Trujillo Yo no suelo Usar mi segundo Apellido Pero como mi marido Es trujillano Y está aquí Lo puse En mi presentación Pasamos Por favor Se mencionaba Justamente La representante Del gobierno Regional Que el Perú Ha tenido Un crecimiento Un crecimiento Muy importante Muy importante En los últimos Casi diríamos 20 años Se dan cuenta Por como yo hablo Que yo no nací aquí Yo llegué al Perú En el año 80 Nací en Buenos Aires Argentina Y efectivamente Y efectivamente El Perú Del 2015 Es bastante distinto Del Perú De los 80 Entonces Esta es una De las fortalezas Como hemos crecido Sin embargo Cuando vemos El crecimiento Del año 2014 Ya no es El crecimiento Que el Perú Necesita No es El crecimiento Que el Perú Necesita Justamente Para que los jóvenes Que aquí Nos acompañan Puedan tener Un empleo Calificado Y de calidad Todavía Seguimos teniendo Estabilidad De precios Sin embargo Estos días Andamos preocupados Por el aumento Del dólar Con relación A nuestra divisa Han crecido Nuestras exportaciones Muchísimo Enseguida Voy a mostrar un cuadro Han crecido Nuestras exportaciones No tradicionales Pero justamente Estamos teniendo Un freno Porque Las fortalezas No son eternas Y hemos tenido Un crecimiento Más sostenido Que sostenible Porque estamos mostrando Que no se está logrando Sostener bien En este último Período Es bueno saber Que el Perú A pesar De este De este freno Cuenta todavía Con reservas Internacionales Importantes Tenemos una Importantísima Integración comercial Se mencionó En la inauguración Que hay casi 7 mil millones De habitantes Entonces efectivamente El mercado Es muy enorme Tenemos una alta Tasa de jóvenes Que cuando se le preguntan ¿Qué quieren ser? Dicen que quieren ser Empresarios Pero esperemos Que digan eso Porque realmente Esa es su perspectiva De vida Y no porque no tengan Chance De conseguir trabajo Y lo más Sostenible Siempre que lo Preservemos De las fortalezas Del Perú Es la megadiversidad De sus recursos Naturales Inclusive La megadiversidad De sus culturas De su historia De su gente Esto tenemos Que considerarlo Como fortalezas Pero justamente Tenemos Todavía Una de las Tazas de inversión En investigación Y desarrollo Tenemos la menor Tasa de inversión De América Latina En este capital Más importante De la sociedad Que es el conocimiento Se estima Porque no hemos Hecho un cálculo Reciente Que todavía Estamos debajo Del 0.2% Del Producto Bruto Interno Que generamos Invertido En IMAX Demasi En los rankings Internacionales De competitividad El puesto Más importante Es tener el 1 Y sin embargo Nosotros En los últimos años De 133 países 144 Cambia Los países Que son analizados Estamos por encima Del 100 Es decir Estamos No en el tercio Superior Sino En el tercio Inferior Este año Se llama El año De la diversificación Productiva Y del fortalecimiento De la educación Estamos en una Casa de estudios Sin embargo Tendríamos que decir Que tenemos Poco desarrollo En educación Y fundamentalmente En entrenamiento técnico Nuestros institutos Superiores Tecnológicos Están bastante Abandonados En el sistema Educativo Hay un esfuerzo Que quiere hacer El actual Ministro de Educación Y Yo respeto A todas las profesiones Acabo de confesar Que tuve Que estudiar Economía Porque no sabía Que era un costo Fijo O un costo Variable Sin embargo La asimilación De los cambios En el stock De conocimientos Del mundo Es ahora Tan rápido Y muchos De ellos Tan intensivos En el tema De conocimientos Tecnológicos Que si nosotros Seguimos teniendo Un porcentaje De 10% De los universitarios En carreras De ciencia E ingeniería No vamos a estar En condiciones De poder asimilar Estos conocimientos De la nanotecnología La biotecnología O las tecnologías De la información Y la comunicación Todavía El emprendedorismo No está acompañado Por empresas Sostenibles Y más del 60% De las empresas Que se crean En un año Mueren En ese año O en el siguiente Y este es el tema Al cual yo me voy a referir Tenemos escasa Diversificación productiva Pese a esa Media diversidad Dependemos todavía De muy pocos Recursos naturales Y el dólar Sube Porque cae el precio Del cobre Que el Perú No decide En el mercado Internacional Entonces Este es el tema Que el Plan Nacional De diversificación productiva Que incluye El tema De los CITES Plantea En un Documento Que ustedes Podrán encontrar En la página web Del Ministerio De la Producción Que se llama El Plan Nacional De diversificación La siguiente Por favor Les decía Justamente Que uno De los temas De las oportunidades Y de las fortalezas Es ese enorme Mercado mundial En el cual Tenemos facilidades De tipo Arancelaria Tenemos acuerdos Comerciales Como para poder Exportar Pero ese mismo Acuerdo comercial También nos obliga A cumplir Las reglas De juego De esa exportación Y también nos obliga A estar dispuesto A recibir Sus productos Entonces Si yo Para exportar Anchoveta Tengo Necesito Muchas toneladas De anchoveta Para comprar celulares Los términos De intercambio No nos funcionan Si cuando yo Quiero exportar Un producto Nuestras empresas No logran cumplir Los estándares De calidad Que les pide Ese mercado mundial No vamos a poder Aprovechar Esas oportunidades Y eso Que significa Que en el comercio Tenemos que incorporar Calidad Conocimiento Productividad Pasamos Por favor Y justamente Yo decía Si sigo tomando El mismo mapa Del mundo Que tenemos Tratados De libre comercio Con países Que invierten Por lo menos 10 veces De lo que nosotros Invertimos Ayer se causó En Lima Un evento Sobre parques Tecnológicos Y Israel Que es Que es Que es Que es pequeñito Invierte 30 veces Lo que invierte El Perú En el tema De investigación Tecnología Y desarrollo Finlandia 25 Y así Sucesivamente Los países Que están En un color Azul Más oscuro Casi negro Como los países Europeos Finlandia Estados Unidos Son aquellos Países Con los que empezamos Teniendo los tratados Comerciales Pero sin embargo Ellos Nos venden Productos intensivos En conocimiento Y nosotros Seguimos dependiendo De las materias primas Pasamos Por favor Entonces El tema Es que el conocimiento No se crea Automáticamente La investigación Y desarrollo Requiere Una serie De actividades Para impulsar Tanto a nivel Nacional Como a nivel Regional Y por eso La importancia De los S Descentralizados E incluso En las alcaldías En los municipios Un círculo Virtuoso De la innovación De lo que más Carece el Perú Como digo Yo he trabajado Más de 30 años En la Uni Es que el conocimiento Que nosotros Muchas veces Tenemos En las universidades En los institutos Públicos De investigación No se lo transferimos Al tejido empresarial Que es el que Tiene que generar La riqueza Por eso Se habla ahora El Banco Interamericano De Desarrollo Habla El FinCIT Está haciendo convocatorias Para hacer Extensionismo Tecnológico Para que nosotros Le podamos Ayudar a las empresas A mejorar su diseño A gestionar Los recursos humanos A que puedan hacer Lo que se llama Vigilancia tecnológica No me refiero Al chuponeo Me refiero A poder Identificar Qué es lo que Está pasando En el mundo Qué se está patentando Qué se está publicando En las revistas Indexadas Qué pasa En las grandes Ferias tecnológicas Internacionales El año pasado Fue el año Internacional De la Quínua Como ITP Hicimos un estudio De vigilancia Tecnológica Sobre la Quínua Había más de 370 patentes Registradas En distintos Países del mundo ¿Cuántas eran Del país Que tenía Una embajadora De la Quínua Que lo había Declarado A la Quínua Producto Bandera Del Perú ¿Cuántas patentes? Cero ¿Cuántas patentes Tenía Estados Unidos Arriba De 370? Yo hace muy poco No miré en detalle En ese momento Estuve La oportunidad De estar En la Universidad Del Valle De Utah En Utah En Estados Unidos Y ellos Tenían Más de 100 patentes Porque si es El alimento De los astronautas Hay que investigar Sobre ese alimento Ojo Que están Investigando La posibilidad De producirlo En sus propias Tierras Para que Entonces nosotros Perderíamos Una ventaja Competitiva Eso es Vigilancia Tecnológica Universidades Peruanas Publicaban Cosas Pero no En revistas Indexadas Por lo tanto El mundo No se enteraba Que nosotros Estábamos Haciendo Esa investigación Desarrollo De prototipos Que a veces Se quedan En prototipos En las universidades En tesis De los alumnos Pero que no Se transmiten Al sector productivo Para mejorar Su automatización Su productividad Su calidad Tenemos que aprender A que la gente Sepa utilizar Las normas técnicas Que nuestras normas técnicas Sien homologadas Con las internacionales Para que entonces Podamos Realmente exportar Y detrás De una norma técnica Hay conocimiento Hay criterios Que el contenido De metanol ¿Y quién lo mide? Entonces Necesitamos Que nuestros químicos Que nuestros analistas De laboratorio Que nuestras universidades Puedan ser una plataforma Que nos ayude Al cumplimiento De la conformidad Con normas Y otro tema Que es fundamental Es que el desafío Es tan grande El conocimiento Avanza tan rápidamente Que inclusive Las multinacionales Como Apple Microsoft O en el Silicon Valley Ya no están tratando De que nadie Se copie Los resultados De la investigación Sino que están promoviendo Lo que se llama La innovación abierta Trabajar con otros Hacer estudios De investigación Conjuntos Incluso Y este es uno Tenemos que hacer Que una de las formas De que ese conocimiento Se extienda Es que cada vez más Las universidades Tengan spin-off Tengan spin-off Tengan start-up Generen empresarios Que lideren Empresas intensivas En conocimiento Y en tecnología Entonces Insisto No es que eso Yo se los digo A los trujillanos A los liberteños Es un tema Que la mayoría De nuestras universidades Peor las públicas No estamos haciendo bien En nuestro rol De incubar Nuevas empresas Pero nada de esto Es posible Y por eso Me parece muy importante Que este evento Haya sido inaugurada Por una representante Del gobierno regional Nada de esto Es posible Si no creamos Un entorno favorable Para que las universidades Las empresas Podamos tirar Esas semillitas Que dice La parábola Del sembrador Y que estas semillitas Que es el conocimiento Puedan crecer Entonces Estos temas Están contemplados Incluso En la norma técnica Peruana De gestión De la investigación El desarrollo Y la innovación El tema Es que tienen Que convertirse No en una norma Sino en una política De Estado Y como decía El doctor Chang Antes estábamos peor Ahora estamos mejor Pero hay hermanos Muchísimo que hacer Pasamos por favor Quiero dejar claro Que yo me voy a referir Fundamentalmente A la innovación Más que a la ciencia Y la tecnología Lo que pasa Que la innovación Entendida Como la mejora Trascendente Y ahí si requiere Mucho de conocimiento Y de investigación O incremental De productos De procesos Pero incluso De formas asociativas Y de formas De comercialización En el Perú La innovación asociativa Es fundamental Porque tenemos Muchísima gente Por ejemplo En el tema Del café Otro producto Bandera del Perú Muchos de nuestros Productores Tienen una hectárea Dos hectáreas No se puede vender Al mundo Con esa producción No pueden Ni llenar un container No pueden Ni avanzar En su proceso De agregar valor A su producción Entonces El tema De la asociatividad Dada el tema De la formación De cooperativas En esto También hay que innovar En el tema Comercialización El tema De las marcas Colectivas Porque un producto Extraordinario Es tan bueno Tan bueno Que le ponemos El cocodrilo De la cost Y porque no Le ponemos un cuy Y desarrollamos Una marca peruana Este Con la misma calidad Que nuestras fibras Y nuestra Tecnología Permitiría Entonces Lo que también Está claro Que aquí Hay muchísimos Científicos Muy valiosos Pero la ciencia La tecnología La innovación No es su fin En sí mismo El fin Que todos perseguimos Es el bienestar De la gente Es la calidad Y estabilidad De los trabajos Entonces A veces Los científicos Nos confundimos Y consideramos Que lo que estamos Haciendo es el fin No Es un medio Para mejorar La calidad de vida De nuestra gente Y en ese sentido Sobre todo También Lo refleja La norma técnica Peruana Pasamos por favor Decía Y esto No es para golpearse El pecho Pero si es grave Y es lo que está Significando Esta crisis Que estamos teniendo Estos años En el Perú Y ojalá No sea así Para el 2015 De que todavía Nuestra canasta exportadora La que genera Las divisas Que nos permite Comprar Los bienes Que no producimos Está basada Más Estamos peor Las exportaciones Crecieron Pero la composición De las exportaciones Cada vez más Depende Del cobre Del oro Y del zinc Y en segundo lugar De la pesca Pero de que pesca Como se habló ahora De la harina De pescado Que agrega Bastante poco valor Entonces ese es Uno de los desafíos De este concepto De diversificar Productivamente El país Porque no se puede exportar Lo que no se produce Pasamos El otro tema Que tiene mucho que ver Con estar en esta región Es que las principales Empresas manufactureras No están Donde está la riqueza No están Donde están Las cosas A las que le tenemos Que dar valor Entonces efectivamente El tema De descentralizar Y el tema Del Perdón Del desarrollo Regional Es un tema Fundamental Y un desafío De nuestro plan Adelante por favor El otro desafío Es la composición De las empresas Yo lo mencionaba Sobre la importancia De la asociatividad En muchos países Hay una composición Importante De pequeñas empresas Pero aquí Lo tremendamente Mayoritario Son las micro Empresas De menos de 10 Trabajadores Y muchas veces Sin ningún profesional Al frente de la empresa Entonces Tenemos que convertir Esto en una oportunidad Como nos dijeron Alguna vez Los chinos Nosotros empezamos Así El tema Es juntarlos E inyectarles Tecnología Y entonces Esta es una fuerza Productiva Importante Que cuando Se convence Y tiene autoestima Sobre lo que puede hacer Y le metemos Conocimiento Puede ser una oportunidad Pero no es lo mismo Copiarse un modelo De otro país Que tiene una estructura Productiva Totalmente distinta O decir Yo trabajo solo Con las empresas Grandes Porque eso es solo Lo que pueden apropiarse De la tecnología Si solo las grandes Se pueden apropiar De la tecnología Estamos Mal Por no decir Una palabra más fuerte Pasamos Por favor Sí Entonces me apuro Porque tengo tarjeta roja Les decía Esto es el diagnóstico Del plan de diversificación Productiva Lo que se propone Es que aumente El producto bruto interno Que aumenten Las exportaciones No tradicionales Para esta fecha mágica Que es nuestro aniversario Que reduzcan El tema De la informalidad Y fundamentalmente Que se cierren Las brechas De productividad Entre las regiones Los sectores La siguiente Por favor Entonces De eso se trata De ampliar Las capacidades productivas De agregar Valor De descentralizar Y de desarrollar Sectores Conexos A veces Trabajamos la pesca Pero no pensamos Que la piel De la pota Tiene colágeno Y que por lo tanto Este es un instrumento Fundamental Por ejemplo Para la industria De la cosmética Y requiere Seguimos Otras competencias El plan Que ustedes pueden encontrar En la página web Tiene tres ejes Diversificación Reducción De las brechas De productividad Y reducción De la tramitología A los temas Burocráticos Pasamos por favor Esto es el ITP Es un holding Es una red De centros De innovación Tecnológica Actualmente Tenemos Un Citecal Me acompaña Aquí Adriana Ríos En la primera fila Que es la directora Ejecutiva De Citecal Y está aquí No solo para asistir A esta conferencia Sino con el compromiso De tener un Citecal Descentralizado En la libertad Y yo Doctor Chang Si me invita En julio Le tendré que decir Que ese Cite De cuero y calzado Ya existe Tenemos un Ex Cite BIT Que ha promovido El Pisco Como producto bandera Y que el objetivo Es que antes De junio De julio Esperemos que en abril También tengamos Un Cite agroindustrial Aquí en Chavimochic En San José Y me acompaña Aquí Joaquín Sánchez El futuro director De ese Cite O sea que Si estamos tratando De avanzar Más lento De lo que se necesitaría Le he puesto Cite pesquero Estamos esperando La resolución suprema El presidente De la república Para crear En la infraestructura Que tenía El Instituto Tecnológico Pesquero Un Cite pesquero Que haga eso Que extienda El conocimiento Importantísimo Que ha desarrollado En más de 35 años A empresas De todo tamaño Pero esto No sería posible Si no contamos También con Cites privados Hay como 10 En estos momentos Y si en este concepto De innovación abierta No trabajamos Con universidades Gobiernos regionales Otros institutos públicos Y centros De referencia internacional A nosotros Nos han aprobado Dos proyectos De extensionismo En el FinCit Alerto Que está abierta La convocatoria Entren a la página web Las universidades Pueden presentar Proyectos de extensionismo San Marcos Presentó Y ganó uno Muy interesante Vinculado con El Lean Manufacturing Esos proyectos De extensionismo Nos exigen Trabajar con instituciones Internacionales Que también son parte De esta red En este caso Es el CNTA Que también tiene Una sede chiquitita En Chavimochic El AINIA De Valencia Y Tecnalia Del País Vasco Pasamos por favor Esta es nuestra misión Conocer bien Las necesidades Y ahí las universidades Pueden jugar un rol enorme Tiene una masa Impresionante De encuestadores Calificados Como pueden ser Los alumnos De las especialidades Que pueden visitar Las empresas Y saber realmente Cuál es el punto crítico En el cual Necesitamos ayudarlos Para tener entonces En los CITES O en la universidad misma Una oferta tecnológica Que transforme El conocimiento En producto bruto interno Y contribuir A la competitividad Y a reducir Las brechas De Como tengo casi Tarjeta roja Por ahora es amarilla Solo quiero decirles Que en el caso Del Pisco Que es más fácil medir Porque es casi un producto Y la cadena vitivinícola Si yo midiera El PBI Del año 2000 Donde se creó El Cite Vida Ahora el Cite Agroindustrial En uvas Pisqueras Viníferas Y de mesa En piscos Y en vinos Tendría que haber Un crecimiento De 242% De esa producción Salud Trujillo No es zona De denominación De origen pisco Pero si de consumo Que acompaña El festival de la marinera Pasemos Les decía entonces Que nosotros ahora Tenemos un compromiso En el Cite Agroindustrial En el Cite Pesquero De trabajar el tema De la seguridad alimentaria Y nutricional Porque como decía La representante Del gobierno regional Todavía hay hambre Desnutrición Y anemia En el Perú Pero también De trabajar Con industrias Conexas De trabajar Todo el tema Del diseño Que le da valor A la industria Del calzado O de la indumentaria O de los muebles Y de trabajar Y de trabajar Mucho más La base El uso De energías Renovables Este tema Ambiental Que ha sido También señalado Dramáticamente Con el profesor Chang El tema De la metalmecánica Para En Trujillo Hubo una industria Metalmecánica Más fuerte Antes que ahora Hay crecimiento De la agroindustria Pero la agroindustria Necesita maquinaria Y equipo Entonces Esos son los desafíos Pasamos por favor Que nosotros Tenemos que hacer Paso rápido Esto El ministerio También está Implementando El tema De la calidad Nuestro rol Nuestro desafío Es tener Más de 30 CITES Pase por favor El objetivo Es que si yo Tengo una productividad Muy baja Y muy dispersa Muy heterogénea Y empresas peruanas De alta productividad En los sectores Extractivos Y de muy baja Productividad En muchas de las regiones Aumento la productividad Y cierro la brecha Que haya menos Diferencias De productividad Entre tamaños De empresa Pasamos por favor Entonces ¿Por qué el Estado Debería intervenir? Porque eso Algunos dicen No, pero eso El mercado Lo va a resolver Pero no es cierto Porque hay baja Proviabilidad De la innovación Todos tenemos miedo Que el otro Se copie El esfuerzo Que yo he hecho Incluso nos pasa A veces Entre facultades De una misma universidad Hay mucha carencia De información No todo está En San Google O por lo menos No está fácil De entender Entonces tenemos Que intervenir Para traducir El conocimiento Que puede estar Abierto a la gente Pero no organizado Y por otro lado Tenemos enormes fallas De coordinación Estado Estado En el gobierno central Gobierno central Gobierno regional Entre universidades Y afines Pasamos Entonces Esto ocurre En todos los países Del mundo Los más neoliberales Como Estados Unidos Que tiene una red De centros tecnológicos Que se llama MEP Gran Bretaña Gran Bretaña Que tiene otra red Que se llama Más Canadá Que tiene otra red Que se llama IRAP O sea No es cierto Que en los países Más neoliberales O capitalistas O como lo quieran llamar El Estado Pasemos No interviene Invierte E interviene Este es el rol Del ITP Ser este holding Pase no más Y entonces Nuestro instrumento De primer piso Nuestro instrumento Con las empresas Son los CITES Que son entidades Públicas o privadas Durante casi 10 años El Estado dijo No, no Nosotros ya no Creamos CITES públicos Ahora todos son privados Y no había tampoco Ningún incentivo A los privados Para crearlos Y entonces Se estancó un poquito Pero Ahora que se los Considera un instrumento El Plan Nacional De Diversificación Productiva Nos han asignado Más recursos Para poder avanzar Pero lo más importante Es la gente Entonces por eso Necesitamos alianzas Con la gente Con las universidades Para que podamos Crecer Tanto en CITES públicos Como en privados En CITES orientados Una cadena productiva Y otros más transversales Algunos de carácter nacional La siguiente por favor Lo que tiene que asegurar Un CITES Es responder A las necesidades De las empresas De productividad De calidad A las necesidades Del mercado Porque a lo mejor La empresa Ni siquiera distingue Que es lo que el mercado Le está pidiendo Y ayudarlos A esa cadena De valor Con información Con capacitación Con plantas Escuela Donde la gente Puede aprender No se puede enseñar Cómo resiste La puntera De un calzado Por powerpoint Sino que tienen Que tener equipos No se puede secar Madera Asistida Desde la nube ¿No es cierto? Entonces Necesitamos tener Laboratorios Descentralizados Necesitamos hacer Más proyectos Conjuntos Y más Pasamos Por favor Estos son los sites Que existen Ahora Tenemos 5 sites Públicos Incluso el último Que se ha creado En Madre de Dios Para responder A una realidad Muy compleja Como hay pocas Empresas En cada cadena Productiva Es un enfoque Territorio Más que de cadena Productiva Obviamente No tenemos Ninguno En la libertad Como aquí Fue señalado En eso estamos Este es nuestro desafío Pasamos Por favor El rol del ITP Es ayudar a los sites El cliente De los sites Son las empresas El cliente Del ITP Son los sites El ITP Tiene que identificar Las tecnologías Que se van a tratar En este ESI Para mejorar El tema del ambiente El ITP Es el que está aquí Para coordinar Con el gobierno regional Con el proyecto Chavimochi Con los gobiernos locales Con ustedes Tenemos que trabajar Los temas de propiedad Intelectual Que se han mencionado aquí Esto lo vamos a hacer Centralmente Para apoyar Justamente La labor Descentralizada De los sites Trabajar Cooperación Trabajar con proyectos O sea Alertar Sobre las fuentes De financiamiento Y moverse Con una estrategia Pública De largo plazo Pasamos Hemos estado Tratando De identificar La demanda Algunos de ustedes Habrán escuchado Una presentación Parecida a esta En un foro Que hemos hecho Con el apoyo De Joel y Elena Justamente En el colegio De ingenieros Tratando De identificar En el caso Agroindustrial Y de pesca Las necesidades Y las demandas Para poder actuar En todos los eslabones De la cadena Desde el desarrollo De proveedores Que a lo mejor Puedan ser agrícolas Hasta el comercio De los productos Con mayor valor agregado Pasamos por favor Insisto La idea es pasar De un enfoque Solo de cadena A un enfoque De desarrollo territorial Donde todos Somos responsables De este desarrollo Hay más fondos públicos FinCid Fondesid Fidecom Hay más fondos públicos El ITP va a ayudar Con tecnologías transversales También de trabajo en red La red de vigilancia Tecnológica Vemos un montón De instituciones Para contribuir A que el territorio A este entorno Favorable Que la norma De Imas de Masí Nos plantee Con las distintas Instituciones Que se mueven En el territorio Pasamos por favor Este es el sueño Ayer el ministro Decía El número mágico De 47 sites Depende de todos nosotros Que eso sea Ya me está tocando Mi propio silbato Y está previsto Justamente El site Agroindustrial Chavimochic Y el site De calzado Aquí En la región De Trujillo Pasamos Este es un compromiso Que quería convertir Con ustedes Tenemos un montón De fondos A los que tenemos Que apelar Hay nuevas convocatorias Los gobiernos locales Y regionales Tienen un fondo Procompite Que puede ser Hasta el 10% De sus recursos Utilizados en proyectos Productivos Muchos han usado 1% El CONCITEC En la nueva ley Tiene posibilidad De recibir recursos De las regiones Para atraer Expertos Internacionales Y dejarlos Durante 2, 3 años Trabajando con nosotros O para comprar Equipamientos De alta sofisticación Sin toda esta Trampa De las compras Públicas Tenemos posibilidad De ayudar A los CITES Privados Con contratos De desempeño Para que puedan Ampliar Su cartera De servicios La sostenibilidad Institucional Es sumamente importante En los CITES La sostenibilidad Técnica Fortalecida Con profesionales Aliados Con base De datos De consultores Que pueden ser De las universidades Es fundamental Pero la financiera También lo es Y esta es nuestra meta 33% Con fondos públicos Pero para no Burocratizarse Nosotros tenemos Que vender 33% En servicios Y 33% En proyectos Estoy terminando La siguiente Por favor Este es el concepto De la triple Hélice Tal vez cuádruple Porque la sociedad Es el corazón De esta relación Y no la pongo Con nombres De universidades Peruanas Solamente De las universidades Del mundo Porque el mundo Es nuestro mercado Estado Del mundo Y empresas Del mundo Ahí no están Todas las universidades Y tenemos 52 convenios Para hacer realidad La última Creo que es la que viene Joven Esas son Las metas Que involucran A los CITES En el plan De diversificación Productiva Entiendo que les van a entregar Esta presentación Donde creo que están Casi todas las transparencias Y antes de la tarjeta roja Que está por ponerme El señor Creo que la última Es decirles Muchísimas gracias Por la atención prestada Creo que con algunas preguntas Podemos complementar En esto Pero antes Me acompaña en la moderación El doctor Vladimir Urrelo Quien es secretario Secretario académico De la Facultad de Ingeniería De UPAU Y vamos a darle pase Para que formule una pregunta Muy concreta Y luego pasamos A las preguntas Que me han alcanzado Del auditorio Con lo cual Espero que podamos Complementar en algo Si quiera Lo que usted nos ha transmitido Doctora Muchas gracias Ingeniero Doctora Inés Los CITES privados ¿En qué se sustentan? Es cierto Que están En la brecha Entre la universidad Y la empresa Para hacer esa transferencia Sin embargo Han notado En alumnos El perfil de investigador Y también de gestor ¿Por qué no Incentivarlos también A que Con el apoyo De entidades del Estado Puedan emprender Su iniciativa? Me parece que es el fin También de los CITES Pero ¿En qué se sustenta Principalmente Un CITES privado? Tenemos CITES privados De distintas características Voy a tomar un ejemplo GC1 Es una institución Sin fines de lucro Internacional Existe GC1 Perú Todos la conocemos Porque es el que le pone Código de barras A los productos Que compramos En los supermercados Por ejemplo Esa es su atribución Y sin embargo GS1 Encargada de temas De logística Y de trazabilidad A nivel mundial Y en el país Como es el código de barras O los sellos De trazabilidad Decide Ser CITES Justamente Para poder ampliar Sus servicios A través De los otros CITES Que atienden Directamente A las empresas A empresas De distintos sectores Productivos Entonces GS1 Ha trabajado Con el CITES privado De Arequipa Que es un ONG En todo el tema De la trazabilidad Y las buenas prácticas Logísticas En la producción De hierbas aromáticas O ha trabajado Las buenas prácticas Logísticas En el pisco O en el aceite De oliva Del Perú Menciono el de Arequipa Fundamentalmente Porque productoras De Chihuata Y de Pukina Grupos de mujeres Asociadas En hierbas aromáticas Orégano Tomillo Menta Y otros Llenan un container Lo exportan A una empresa Suiza A través de un puerto belga El puerto belga Dice Hay contaminación De algún fenostaldeído O algún químico De nombre semejante Pucha Sin embargo Como tenían el soporte De este CITES GC1 GC1 Habla con GC1 Bélgica Le hace llegar Todavía no en medio electrónico Sino escaneados Los formatos De trazabilidad Que tenían Estas señoras Y ese container Que era su único capital Porque estaban Todos sus ahorros Ahí Resiste La intervención Del puerto belga Y ellos tienen Que reconocer Que ese fenostaldeído Había estado En lo que ellos Habían fumigado El almacén Y no lavado Suficientemente Entonces Este es un tipo De CITES privado Que se fortalece En una empresa Sin fines de lucro Otros son Como el que existe En Piura Ubicado dentro De la Universidad De Piura Y que es una asociación Entre el gobierno regional Pro Mango Pro Mango La Asociación de Productores De Algarrobina Cepi Café Una ONG Que se llama Cede Paz Norte La Cámara de Comercio Y la UDEP Que juntos Crean una asociación Que se llama Pro Desarrollo De la Agricultura Y crean Y crean un CITES Reducen los costos fijos De los gobiernos regionales Que van a ser un incentivo Son varias preguntas Quisiéramos que todos Por lo menos Tengan alguna respuesta La primera dice ¿Se puede decir Que la innovación Es un copia y pega En el Perú? ¿Por qué no está Generándose valor agregado? ¿La contesto una por una? La leemos mejor de una vez Sí, hay algunas Que pueden ser Esa es la primera La segunda pregunta dice Actualmente Existe Divorcio Entre la empresa Y las universidades Los jóvenes Egresados De universidades Podrían ser El motor De la investigación ¿Qué se está haciendo Para captar A estos jóvenes? Otra pregunta ¿El ITP Tiene algún programa De apoyo A los parques Científicos Y tecnológicos En el Perú? Por si acaso Sí Yo creo que sí Para poder ir Focalizando Voy a ir En orden Inverno El ITP El ITP No tiene un programa El que tiene un programa Es el Ministerio De la Producción Y el Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología De apoyo A los parques Científicos Y tecnológicos Y como creo Que mencioné Muy rápidamente Ayer El Ministerio Convocó A expertos En parques Industriales Tecnoecológicos De diversos países Del mundo Los de Israel Se parecen mucho más A un parque Tecnológico O los del Uruguay Y también Hay de todo tipo De parques En la Argentina Donde hay más De 370 Parques industriales Algunos casi más Parques tecnológicos Y otros más Y otros más orientados A industrias más Tradicionales Porque hay hasta Parques industriales Vinculados con el turismo Entonces Sin embargo La idea Que tenemos En este mapa De CITES Distribuidos A lo largo del país Es que allí Donde El entorno Cree un parque Industrial O un parque Tecnológico Ese es un lugar Donde los CITES Tendrían que estar Con su sede central O con alguna marca Y cuando yo mencionaba Este tema De las universidades Y del divorcio Y de las oportunidades Para los jóvenes Este es un tema fundamental Tampoco había Demasiados incentivos Para esa relación En algún momento Hasta había Brechas ideológicas Los empresarios Son malos Explotadores Usted es demasiado joven Pero yo sí recuerdo Esos tiempos Y Tampoco había Incentivos para eso Todavía no lo son Del todo El canon No favorece el tema Porque no deja Que se remunere El trabajo extra De los universidades Pero sin embargo El FinCIT En este tema De premiar Un proyecto Presentado por las empresas Si tiene soporte De universidades Ha producido Algunos temas De vinculación Universidad-empresa Muy importante Ahora hay líneas Para la startup Hay convocatorias Todavía no son las suficientes Estamos aprendiendo Sin embargo Hay un tema importante Que quiero decir aquí Se inauguró Hace pocos días El nuevo local De UTEC La universidad Que ha creado El grupo Hochschild Como una extensión Del TEC-SUB Y yo vine muy entusiasmada Porque en esa misma Inauguración De la nueva sede No solo eran Primeras piedras Sino que se mostraba Los trabajos Un concurso Con colegios En temas innovadores Y los trabajos De investigación Realizados por los alumnos De primero Segundo Y tercer año Porque la UTEC Todavía no tiene egresados Este concepto De incorporar Al joven Desde el día Que entra A los temas De investigación Yo lo viví en Corea Donde me decían Al segundo día Los jóvenes postulan Entrar a un grupo De investigación Entran A lo mejor Lo que hacen El segundo día Es servir agua Pasar el powerpoint Hacer un cuadrito Pero están trabajando Todos los días Al lado de un grupo De investigación Que está trabajando Por ejemplo Con la Kia Y la Hyundai Los autos inteligentes Sin chofer Donde uno lo puede poner En automático Y cuando el semáforo Cambia de color Porque a mí me subieron A uno Como idiota Esperaba el chofer Y el auto Se puso en marcha Entonces yo creo Que si nosotros Cambiamos este tema De que los jóvenes Universitarios Se incorporan A la investigación Ya en el último año De su carrera Cuando hacen la tesis Estos realmente Pueden ser Un motor Porque son más despiertos Porque nacen Con el dedo Para marcar El celular Este más largo Que cuando yo nací Pero es un tema Que tenemos que cambiar Muchas veces La concepción De las universidades Las currículas rígidas Y arriesgar En ese sentido Justamente Para evitar Este tema De que la investigación Sea solamente Un requisito Yo creo que fue Un gravísimo error Cuando se eliminaron Las tesis Por ejemplo Fue un gravísimo error No para hacerle La vida más difícil A los jóvenes Sino para ponerlo Lo más cercano posible A la realidad No todo en el país Son copy y pega Hay algunas Investigaciones Que se han realizado Yo he conocido Algunos de los proyectos Del FinCid Donde realmente Hay avances Importantes En el Perú Pero todavía Los podemos contar Con los dedos De las manos Entonces Si nosotros Modificamos realmente Esta relación Partimos De las necesidades De las empresas De los problemas De las empresas O de la sociedad Porque los temas De la medicina No lo va a plantear Necesariamente Un hospital privado Lo plantea La relación De la sociedad Los temas ambientales Los desafíos Que usted ha planteado Son imprescindibles En el Perú El gran salto De la agroexportación En Ica Tiene cuatro años Y se muere Porque no hay agua Pero como no podemos Resolver el tema Del agua El 70% Del agua Que consumen Los israelíes Viene del mar Y nosotros Ni 1% Entonces Yo creo que Hay muchos desafíos Que van a permitir Un salto En este tema Del rol Que cumple Cada institución Siempre y cuando Nos unamos Como en el ESI Con muchos logos Y con un objetivo común Buscando aquello Que nos une Y no aquello Que nos está separando Creo que quedan Otras preguntas Sí Finalmente Tenemos dos preguntas Dice En las regiones De la Sierra Peruana Donde hay un 80% De empresas De servicios ¿Qué estrategias Se podrían implementar Para aprovechar El 20% productivo Y promover El desarrollo? Y la pregunta final Que de alguna manera Creo que estuvo Ya respondida Si una universidad Está trabajando El tema De transferencia De embriones Y mejoramiento Genético De ganado ¿Qué perspectivas Hay de promover Sus acciones A través de un site? Bueno Empiezo por la segunda Prometo ir A la inauguración Del laboratorio De embriones De la empresa De Rafael Quevedo Este fin de semana Y de que haya Una relación Más estrecha Entre Este tema Nosotros tenemos Que mejorar El ganado vacuno Pero también Tenemos que mejorar El ganado lanar Tenemos nuestros cuyes Y fundamentalmente Los camelios Y voy a tomar El ejemplo De los camelios Ayer He estado En la oficina De relaciones comerciales De Taipei Taiwán Y justamente Me decían Que tenían Un proyecto Muy interesante Vinculado con artesanos De la zona del Cusco De zonas altoandinas Que normalmente Las señoras Tejían prendas Y siguen Tejiendo prendas Pero ahora Incorporan Con este proyecto Con Taipei A ese tejido Tradicional Que hacen Donde habrá que mejorar El lavado de la lana Habrá que mejorar La tintorería Habrá que mejorar Algunas cosas De tecnologías Tradicionales Pero tejen la lana Junto con hilos Metálicos Están haciendo Manualmente Lo que se llama Textiles inteligentes Porque esa incorporación De conductores En el tejido Hace Que apretando un botón O simplemente Con algo Que esté detectando La temperatura ambiente Cuando en el sol radiante Del Cusco Uno se muere de calor Al mediodía No hay circulación eléctrica Y cuando a la noche Hace mucho frío Claro No le van a hacer una cosa Para que uno se electrocute Pero es un tejido Que permite Que caliente O es un tejido Que permite Medir Las pulsaciones Del corazón Si se trata De un enfermo cardíaco Entonces Aún en las zonas Más tradicionales Se puede llevar Conocimiento El Perú Es depositario En la Amazonía De un montón De cosas Como la uña de gato Que ahora está de moda Pero durante años Nadie conocía A mí Me curaron Un presunto Esguince De tobillo Poniéndome Manteca de boa Metiéndome el dedo Y enderezándome Los huesos Pero digamos Hay una biodiversidad En manos De comunidades Que a lo mejor Hablan lenguas Que ni siquiera Es el quechua O laimara Y que pocos Entendemos Y que hay un conocimiento Tradicional incorporado Que hay que vincularlo Con el conocimiento científico Para ponerlo Al servicio De la humanidad Como decía El doctor Chang Nos vamos a morir De hambre Cuando sigamos Siendo más millones De habitantes Salvo que modifiquemos Nuestras pautas De consumo O que el Perú Como hizo con la papa Le pueda dar el mundo O ahora con la quinoa Muchísimos otros productos Que van a asegurar Una alimentación Nutricional Y eficiente Gracias Muy bien Voy a solicitar Un reiterado aplauso Para la doctora Inés Caraz Y a nombre De los organizadores De este encuentro Científico Internacional La felicitamos Por su exposición Y le agradecemos Mucho doctora Esperamos siempre Tenerlo por acá Muchas gracias Gracias Hasta luego Gracias Bueno Los centros De innovación Tecnológica Existen en el Perú Desde fines De los 90 Es un instrumento Que ha atravesado El gobierno De los 90 El gobierno De Fujimori Ha sido asumido Por el gobierno De transición El gobierno De Toledo El gobierno Del expresidente García Y ahora en el gobierno Del presidente Humala Me voy a referir Luego al impulso Que el presidente Le está dando A este instrumento Pero que fueron creados Para poder Transferir El conocimiento Existente Extender el conocimiento A las empresas Fundamentalmente En aquellas cadenas Productivas Donde no hay Una oferta Muy sólida Y donde el tejido Empresarial Era fundamentalmente Microempresas Por eso empezamos Con un centro De cuero y calzado Que está en Lima Que tenemos previsto Tener uno en Trujillo En el próximo En los próximos Tres meses Aquí Con el apoyo Y coordinación Con el gobierno Regional Y las universidades El otro fue El centro De innovación Tecnológica De la madera Creado en Lo que se llama La ciudad del mueble En Villa El Salvador En lo que es Segunda transformación Inmuebles Pero también Con una sede En Pucalpa Para la primera Transformación De la madera Esta es la salida De la madera Amazónica Del Perú Hacia los mercados De Lima Y de la costa Y el pisco Producto bandera Entonces se crea El sitio vitivinícola En Ica Hoy convertido En sitio agroindustrial Y que esperemos Que antes de abril También tenga Una sede aquí En el proyecto especial Xavi Mochic Entonces la idea Es transferir El conocimiento Ayudarlas A las empresas A esta tarea De competir Competir en calidad Competir en diseño Competir en productividad Cumplir estándares Entonces los CITES Tienen gente Que sabe De la cadena productiva O del sector Al que están dirigidos Tienen equipamiento Infraestructura Y tienen una oferta De servicios Permanentes No como que un día Damos una capacitación Y después No hay nadie O que hacemos un evento Y luego no hay nadie Entonces tienen un lugar De atención Para que las empresas De la cadena productiva O de la región Puedan acceder Al conocimiento ¿Qué tan grande Puede ser el impacto De un centro De innovación tecnológica Para Curo y Calzado Teniendo en cuenta Que tenemos el porvenir Muchos de estos productores? Bueno Justamente la idea Es de que Hay empresas De cuero y calzado En distintos lugares Del Perú Pero aquí ya Hay una masa crítica De empresas Que pueden producir Más y mejor Que pueden exportar Exportar Me refiero A exportar Fuera del país Pero también Ser proveedores De calzado Para las compras estatales Para otras regiones Del país Para el calzado De seguridad Que puedan necesitar Las minas O las empresas Eléctricas Para el calzado Que puedan Necesitar Nuestras fuerzas armadas Nuestra policía Nuestros médicos Nuestros enfermeros Entonces que haya Un calzado de calidad Todavía se importa Calzado en el Perú Y exportamos muy poco Entonces la meta Es avanzar En el porvenir Y en otros lugares De Trujillo Desde la curtiembre Hasta el desarrollo De calzados Marcas colectivas Porque hay muchas empresas Muy pequeñitas Para poder competir Esa es la expectativa Nosotros tenemos Tres consignas Una que dice Innovando para competir Cooperando para crecer Y otra que es Muy importante Que es que los esfuerzos Se puedan medir En convertir ese conocimiento En producto bruto interno Es decir En riqueza para las empresas La labor que usted Ha desempeñado Quizá en el Instituto De Indigno De la producción ¿Cómo Se ha desarrollado Esta idea De poner estos centros De innovación tecnológica? Yo fui coordinadora Del proyecto Inicial De los CITES Que si bien tiene Una ley De creación de CITES Aprobada por el Congreso De la República Se inicia con un proyecto Con la cooperación española Luego pasa a ser Un instrumento Del Ministerio De la Producción Y desde El primero de enero De 2013 Los CITES Se ascriben Al entonces Instituto Tecnológico Pesquero Que ahora se llama Instituto Tecnológico De la Producción Y que la idea De esta experiencia De los CITES Hacerla en el sector Pesca Aprovechando la experiencia De 35 años Del ITP Y en otras cadenas Productivas Ahora somos 15 CITES 5 públicos Y 10 privados Y el mandato Que tenemos Tanto del Ministro De la Producción En el marco Del Plan Nacional De Diversificación Productiva Como del Presidente De la República Es que los CITES Lleguen a todos Los departamentos Para hacer que El conocimiento Llegue a la Las empresas De todo el país Entonces este es El desafío Que tenemos En el 2015 Y que esperamos Que podamos terminar Con por lo menos El doble De centros De innovación Tecnológica Vinculados Con el ITP Además de los que Tenga El Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo Que se orienta Más a la artesanía Y al turismo Finalmente Usted habló Un poco Sobre las investigaciones Que pueden realizar Los estudiantes Universitarios ¿Qué recomendaciones Tendría ¿Cuál sería El próximo paso Para que estas Investigaciones Comiencen Desde temprano Como usted decía? Quiero darte un ejemplo Nosotros inauguramos El 23 de octubre El Centro de Innovación Tecnológica Productivo En el caso De Madre de Dios Y ahí vamos a trabajar Temas vinculados Temas vinculados con la acuicultura Pero dando valor agregado Ahí hace un calor Impresionante Y el pescado Se pudre Pero si promovemos Las tecnologías Del ahumado Los equipos Que puedan desarrollar Un correcto ahumado Utilizando No en enchufe Porque en los lugares En el site Que está instalado Dentro de la Universidad De Madre de Dios Si hay energía eléctrica Pero las comunidades No tienen Entonces Hay un montón de temas Desde el equipamiento Que puede aprovechar La energía solar Y del viento O la cogeneración Si lloviera Durante tres días seguidos A un secador De café O un fermentador De cacao El día 30 Cuando la gente Regresa a Lima Me cuenta Que ya hay Tres tesis De estudiantes universitarios Vinculados con los equipos Que modestamente Nosotros instalamos En la universidad Es decir Los temas de tesis O los temas No de tesis Para recibirte Sino para aprobar El curso de primer año O de segundo Tendrían que contribuir A resolver los problemas Que enfrentan Las empresas O la sociedad De la realidad Donde ustedes se mueven Lamentablemente Muchas veces decimos Me recibí en tal año Y aprendí Después que me recibí Empecé a aprender Después que me recibí No debiera ser así Nosotros Desde que Desde que ingresan A la universidad Los estudiantes Podrían incorporar Conocimiento Primero de preguntar De escuchar Y luego de creativamente Buscar soluciones Compartiendo La experiencia De los mayores Que a veces Somos poco creativos Con la creatividad Que tienen normalmente Los jóvenes Cuando entran A la universidad Y las fuerzas Y las ganas De hacer cosas Una de las empresas Más Bueno que todos Nos conocemos Y envidiamos En el mundo Google La verdad Que fue creado Por jóvenes Universitarios Entonces hay muchas Experiencias De cómo rápidamente Y antes de terminar Sus estudios Hay iniciativas Que nos han cambiado La vida Buenos días A cada uno de ustedes Agradecer al Projetor Organizador Por permitirme En este auditorio Dispuntir Los trabajos De investigación Que vengo a desarrollar Con la Universidad Nacional Torrillo En la orilla De Mendoza De Amazonas Y la sede Está en la sede Chapoyas Capital De la región Amazonas Utilita En la selva A una altura De 2350 metros Por el nivel Del mar Con una temperatura Promedio Anual De 17 grados De piedras Estoy en esa universidad Desde el año 2007 Trabajando Después de haber ejercido La docencia universitaria Durante 17 años Aquí en la universidad Privada Antenor Orel Bueno Desde el 2007 Estoy en esta área De investigación De energías renovables Y gracias al Instituto de Investigación Para el Servicio Sustentable De Ceja de Silva De nuestra universidad He tenido oportunidad De salir a capacitaciones Al extranjero Siempre dentro del tema De extranjeras renovables En el 2008 En Colombia En el 2010 En Cuba En el 2012 En Brasil En el 2013 En Alemania Entonces Eso me ha permitido Reforzar los conocimientos Y motivar Trabajos de investigación En la universidad Entonces Voy a hablar De sobre todo Los trabajos de investigación Que se han realizado Dentro de este tema De las energías Renovables En primer lugar Venimos a las energías Renovables Como aquellas Que se producen De forma continua Y son prácticamente Inagotables El Sol Decimos que está En el origen De estas energías Renovables Porque su energía Prova que en la tierra Las diferencias de presión Que van a generar Los vientos Los vientos Son la fuente De la energía teólica El Sol También ordena El ciclo del agua Que da origen A las lluvias Las lluvias Que caen las partes altas De nuestro país Luego bajan Hacia los planos De la costa Y esas caídas De agua Dan origen A la disponibilidad De la energía hidráulica Las plantas También se sirven Del Sol Para realizar Las fotos Y crecer Y toda esa materia La que está Que desarrolla En lo que se conoce Como la biomasa Cuando nos tomamos leña Estamos hablando De la energía Liberada por la biomasa O cuando usamos Estiércoles de ganado Para producir biogás Estamos hablando De producción de energía También creando biomasa Y por último El Sol Se aprovecha Directamente De dos formas La térmica Para los calentadores Solares Los termos solares Y la fotovoltaica Para convertir la luz En energía eléctrica Comenzando a perder La energía hidráulica Ahí en la lista Tienen ustedes Un aerogenerador Con un multiplicador De velocidad Un aerogenerador Con tres palas Y un multiplicador De velocidad La polea Que está acá arriba Tiene 20 pulgadas De diámetro Conectada Con una masa Sera especial A la polea Del alternador De dos pulgadas y media De tal manera Que cuando esta polea Da una vuelta Por movimiento del rotor Por acción del viento Da una vuelta Esta polea Va a estar dando Ocho vueltas De esa manera Se puede aprovechar Mejor La velocidad del viento Y poder generar Energía eléctrica Haciendo uso De un alternador De carro Generar energía En 12 voltios Que se pueda almacenar En baterías Corriente continua Que por la ayuda De un inversor Se puede pasar A corriente alberta Para el uso De equipos Conmisionales En Cezacuayas Hemos evaluado Tres tipos De rotores Para ver Cuál de los tres Es más eficiente Para poder utilizar La energía del viento Usamos primero Unos rotores De tres palas Que los tallamos De acuerdo a una información Que se consiguió Para darle la forma Aerodinámica Pero no tenía Mucha velocidad Entonces decidimos Ponerle a cabo Unos canales En las palas Como son palas De madera Entonces al poner Los canales Comenzaba a rotar Con más velocidades Pero no era suficiente Un alternador de carro De necesidad Superar la 600 Para comenzar A generar energía eléctrica Entonces este rotor De tres palas Cambiamos a un rotor De seis palas Y las palas También hicimos El diseño Ayer en la universidad Y tenía más velocidades Que este rotor De tres Decidimos probar Ahora con un rotor De ocho palas Las palas Son hechas De tubería De sábado Y de pvc De ocho pulgadas Entonces este rotor Multipal De ocho palas Podría captar Mejor La energía del viento Y el alternador Podría generar Electricidad Entonces acá podemos Ver en el atardecer La energía Aquí en la batería Sería para dos focos Tipo LED Y una radio Y acá ya está En la noche Se puede observar Por lo de los dos focos Y la radio Que está acá también Entonces como eso decimos Podríamos cargar La batería Para que pueda ser usada Por dos focos LED De doce voltios Y tres watts Y una radio De tres watts Para que la gente Por lo menos Tenga dos focos Para eliminar Su casa De zona rural Y una radio Para que les permite Estar al día Con las noticias O con algo De entretenimiento Bueno Después hemos Mejorado el multiplicador Tenemos una polea De 20 pulgadas Como no se aprecia Aquí en la foto Pero está conectada A una polea De 5 pulgadas Entonces 20 Entre 5 Es 4 Esta polea Tiene un eje Solidario Con esta polea De 20 pulgadas Y esta de 20 Conectada A la polea Del alternador Como se ve En la foto Posterior acá De otra manera Que con nuestra polea Del eje principal Cuando está Viendo el rotor Con nuestra polea Del eje principal De una vuelta La polea Del alternador Está dando 32 vueltas De esa manera De todas Se puede Mejorar O aprovechar De una manera Más óptima La energía Que podamos Extraer Los dos del viento Con todas Estas modificaciones Hemos podido hacer Ahí hechas apoyas Con la idea De plantear Trabajos de investigación Cunos resultados Se puedan Transferir a la comunidad Y poder decir Que estamos Contribuyendo A mejorar La calidad de vida Del poblador rural En la fotografía Más grande Se puede haber Un grupo numeroso De jóvenes Nosotros todos los años En la universidad Recibimos visitas De estudiantes De pregrado Y de postgrado De la universidad De ciencias aplicadas Y artes De la ciudad De Wöckingen En Alemania En la parte central De Alemania Los ellos vienen Motivados Por los trabajos De investigación Que hacemos En energías renovables De acá se puede ver El El aerogenerador O el multiplicador De velocidad Que está acá Cuando esto Da una vuelta La volvera De terremoto Está dando 32 vueltas Otra de las formas De energía renovables Que se puede aprovechar Muy bien En las zonas de sierra Es la bomba Es la bomba De hidráulico Que es un mecanismo Que bombea agua Usando solamente La fuerza del agua No usa ningún combustible Ni lubricante Ni tampoco Energía eléctrica Solamente La fuerza del agua Para que este mecanismo Funcione Necesitamos hacer En una quebrada Que los hidráulicos Siempre bajan Muy grande De la sierra Hacer un embalse En un sitio estratégico Ni siquiera necesitamos Una hora De ingeniería Suplemento Usar piedras Para fijar Un tubo De 3 o 4 pulgadas Del PVC Para conducir agua Hasta un tanque Que pueda ser Un tanque de concreto O un tanque de fierro Un silito de fierro De 200 litros Y de este tanque Vamos a bajar el agua Por un tubo Hacia la bomba Mientras más altura Haya entre el tanque Y la bomba Este mecanismo Va a servir el agua Hacia arriba Teóricamente Las publicaciones Dicen que Por cada metro De desnivel Entre la fuente O el tanque Y la bomba Este mecanismo Puede servir el agua 10 veces Entonces de esa manera Tendemos agua Para un reservorio En el cual se abasteca La casa El hogar Con la necesidad del hogar Para riegos Para pesigrata Entonces Un terreno de laderas Que en las sierras Se cierran solamente Cuando llegue Con este mecanismo Podemos aprovechar Los recursos de agua Para abastecerlos Y tener entonces Ni ingresos Toda el año Para la familia Esta bomba De aire hidráulico Es un mecanismo Que moldea agua Solamente Llega el agua Como les llama Llega el estado No emplea ningún combustible En electricidad Es amigable Con el medio ambiente Porque no hay Ningún tipo de emisiones Contaminantes Por cada metro El nivel Puede llevar el agua A 10 metros Y solo se invierte En su instalación O sea Hacer la represa La tubería de alimentación La tubería de alimentación Al tanque El mismo tanque La tubería de alimentación A la bomba La bomba Y la tubería de descarga De la bomba Porque su poso de operación Es prácticamente cero No consume nada Y puede funcionar Día y noche Y por tiempo ilimitado Prácticamente se convierte En una máquina De movimiento perpetuo Así como ese gatito Que para con su bracito Así llamando ¿No? Mientras tenga agua Va a seguir funcionando Esa máquina Día y noche Y no hay problema Que haya un recalentamiento Porque el agua Constantemente Está fluyendo A través de ella Esta bomba Es el hidráulico De dos válvulas de siebre Acá están las dos válvulas De siebre Es un diseño Que hice para la universidad Por eso le puse El nombre De nuestro instituto De investigación Y un prototipo Ahí de 111 Por eso es una pacientía Que estuvo en Cuba El año 2010 Hice el diseño La construimos En Chachapoyas Y con este mecanismo Con una innovación Que lo hemos hecho Porque el diseño original Era el 110 Y el 111 Con la innovación Hemos podido superar El límite superior De escala de esta bomba Como vamos a ver Con la información Más adelante Entonces el agua Entra acá Al cuerpo de la bomba Entra a velocidad Y por acá Va a aterrar mediados Hasta que la fuerza De la fuerza De la fuerza De que esta válvula Se cierre Al cerrar el paso Del agua El agua Como que está en movimiento Está con velocidad Por inercia En pista A una válvula Que está aquí en la base Y no obliga a abrirse Entonces el agua Entra para acá Que vendrá aquí Funciona como un pistón Para comprimir el aire Que está comprimido En este cilindro Entonces el aire comprimido Más el peso que hago Y el peso de la válvula Es decir que esta válvula Se cierre Y el agua Viene en un retroceso Y en un retroceder Genera una presión negativa Lo cual hace una disminución Lo cual hace una disminución Sobre estas válvulas Las abre Que se va a repetir En el ciclo Proactivamente Es un mecanismo Bastante sencillo Esa es la bomba Por acá está el agua Y por acá La subimos Podemos observar acá La válvula de cierre Que va a ver Acá fijas Estornilladas Esta es la válvula Que va aquí En la base Del tanque de aire Que era un corte Acá con una lengua Para que le permitan Hacer este movimiento Muy baja Arriba de esta válvula Esta válvula Va al tanque de aire Acá está la válvula Puesto en un ciclo Se ve como Hace este movimiento Subimos Cuando esto se cierra Lo que se abre Y al revés Cuando esto se cierra Lo que acá se van a abrir Y funciona como Los pistones Es un carro Y esa frecuencia De movimiento Va a permitir Le volvía la agua A este mecanismo Entonces en la universidad Establecimos Un sitio de pruebas Acá Hay un cobertizo Acá tenemos Un reservorio En el cual Se ha alimentado A presión Para haber utilizado Estas parcelas Demonstrativas Y acá está La salida de agua Por lo que este reservorio Es un lado Por acá se botaba El agua De la barra Entonces acá Conectamos la bomba Y con que ahorita Vimos las gotas De diferencia de altura De este punto A la primera tabla Del cerco De acá abajo Son 5 metros Acá el techo Del primer piso 10 metros A la barra 15 y al techo 20 metros Y la diferencia De altura De acá A la bomba Es 2 metros y medio Entonces 2 metros y medio Por 10 Teníamos que subir el agua Hasta 25 metros de altura Pero nosotros Teníamos que ir poniendo Solamente 20 metros Y subirse acá El techo Ya era un riesgo Entonces hemos hecho Las pruebas Con este mecanismo Como lo podemos observar Acá Acá están pármulas abiertas Botando el agua Luego se cierran Y genera el golpe de piel Que va a permitir Conducir el agua Por acá Entonces acá estamos Como estudiantes De la universidad De acá Cacero Que da el nombre A este mecanismo Hicimos un embalse Tenemos tuberías 60 metros de tubería Con un metro Desde este punto A este punto Un tanque de concreto Acá puede verse La represa Que es solamente Con piedras Para aplicar el tubo Se conduce el agua Acá llega Acá hay un reboce Y por acá Sale el agua Que va a alimentar A la bomba Y el hidráulico Bueno Usamos tubería De plástico PBC pesado Que lo recomendable Cierro Pero por el costo Preferimos usarlo De plástico Pero va a ser Tendido acá Varios palos Para amarrar la tubería Porque conforme incrementa La altura de descarga La presión se incrementa Y la tubería Comienza a chicotearse Como entonces La serpiente Entonces impacto Puedo romper la tubería Por eso hemos amarrado La tubería Aquí en varios palos Conduciéndola Hacia la bomba Que está acá Entonces el tanque De concreto Hasta la bomba Hay 32 metros De distancia Pero la diferencia De altura Es 3.8 metros Entonces puede observarse Acá la bomba Abajo en la quebrada Por acá estamos Siguiendo la tubería Hasta llegar acá A los 45 metros De diferencia de altura Donde estamos midiendo Cabedal Esta es la tabla De datos Con cada 10 metros Se aplicaba cuotas Vemos acá Que hemos subido el agua Hasta 50 metros Con un caudal De 8 litros por minuto Pero a los 45 metros Ya es casi el doble 17 litros por minuto Y sacamos la cuenta Un metro cúbico O sea, mil litros Puedo llenarlo Casi en una hora Con este mecanismo Y como funciona Día y noche Puedo tener un reservorio Mínimo de 10 metros cúbicos Si bombea Toda la noche El reservorio Al día siguiente Está lleno de agua Y puedo usar Para mí Que no es significado Por las personas Por goteo Que es lo recomendable Para las Regales de arena Porque no se puede regalar Por la realidad Porque al fin La tremenda erosión En el software Para trazar la curva La curva logarítmica Y la curva cúbica Y se puede observar Que la cúbica Es la que pasa Casi por todos Los puntos experimentales Entonces la ecuación Que modela El funcionamiento De la bomba De el tirámico Es una ecuación cúbica Y esta misma tendencia Se ha visto Cuando se hace La evaluación En el campus De la universidad Cuando se hizo La evaluación En Huancasaca Y un tercer trabajo De investigación Que se hizo Para regalar Una parcela De café En los días De Mendoza O sea Se mantiene Ese comportamiento Cúbico De tal manera Que nosotros decidimos Hasta los 45 metros Está bien Para trabajar En esas condiciones En Huancasaca Pues puede llegar Hasta los 50 Pero la eficiencia Baja Y el cabrero Elevado También baja A 5 metros Más abajo Tengo el doble De los 10 Aquí Entonces acá Estamos marcando A los 45 metros Que sale A donde está La base De este estágio Vamos a marcar Aquí en este Troco de Eucalito Vamos a acá En este cilindro A este cilindro Llega La humildad Con agua Desde la quebrada Acá Hemos colocado La manguera Y va En las personas Porque acá Está regando En las personas Entonces es una Demonstración Que podemos hacer Llegar En este gran Tiene el potencial Para llevar agua Como en la innovación Que le hemos hecho Nosotros tenemos 38 metros Como altura máxima Porque me caí De 3.8 Lo hemos subido Hasta 50 metros O sea 12 metros Más arriba Por la innovación Que le hemos hecho En el mecanismo de cierre Cuando la tubería De descarga Cada vez va más arriba Esa columna de agua Esa expresión Sobre las dos válvulas Y no la deja abrir Entonces en el mecanismo De cierre Volando su funcionamiento Decidimos incluir Un resorte La base Cuando el disco Es empujado Y cierra Comprime el resorte El resorte Reacciona Y lo obliga A tirar la válvula De esa manera Sigue trabajando Más arriba De su límite superior Que está publicado En una serie De revistas científicas Es una innovación Que ha servido Mucho para la región La tercera fuente De energía En la cual Hemos realizado Investigación En Amazonas Es la producción De biogás Es el uso De la materia orgánica Para producir Energía Renovable ¿Y qué es el biogás? Es una mezcla De prima La materia orgánica Que puede ser Esquielco El resto de comida Del resto de vegetales Y el biogás Es un combustible Que hace con llama azul Por eso no adquira No humea No genera flores desagradables La llama azul Como la del gajo Propagno Y este biogás Se puede crear Como combustible Para cocinas Para lámparas Y para motores De combustión interna Como vamos a ver Con las fotografías Que les voy a mostrar Más adelante Este es el esquema Que Seguil propuso Para hacer La instalación Del digestor Tenemos acá Una poza Puedo crear Una pared Ya esté disponible La pared De un almacén A un metro De la pared De un muro Dependiendo del largo Del digestor Generalmente Hacemos los digestores De 10 metros de largo 1,27 metros de diámetro Entonces el muro Es de 10 metros de largo A un metro de la pared Y de un metro de altura Y si queremos reducir costos Hacemos una zaga De excepción trapezoidal Que tenga 90 centímetros En la boca superior 90 centímetros De profundidad Y 70 centímetros En la boca inferior De ese trapecio Entonces Tengo una zaga Trapezoidal Que me permite instalar El digestor También ahí Para reducir costos Aquí en el fondo Cuau Hemos instalado En el marco De un curso En el marco De un curso Teórico práctico Aquí en la UPAO Instalamos un digestor En el 2012 En septiembre Octubre del 2012 Y ahorita está operativo En el fondo Entonces también El agua Se carga En esta poza Va a avanzar Hacia acá ¿No? Nosotros ya vamos a llegar A esta altura De la oliva verde Entonces el 75% El volumen Del digestor Tomé De izquierdo El agua En la proporción 1 a 5 O sea Una lata de izquierdo Con 5 latas De agua Entonces Se llena Su volumen De trabajo Y se deja Que fermente Así como un guarapo Un jugo de caña Deja fermentar Igualito al lado Como la chicha Entonces cuando ocurre La fermentación En anaerobiosis Se produce el biogás Que comienza a subir Y va a entrar Esta campana Acá se va a almacenar El biogás En la que tiempo Se va a producir el biogás Depende de las condiciones Climáticas Del sitio de instalación Donde hace frío Demora más Por ejemplo En Santo Tomás La temperatura Era 14 grados centígrados Ha demorado 42 días Pero en Jumba Un pueblo De la región Amazonas Que está cerca Del río Marañón Ha demorado Solamente 7 días Vamos a ver Entonces el biogás Generado acá Yo lo paso A través de dos cartuchos Que tienen clavos ¿Para qué uso esto? Porque en el biogás Hay metano Hay CO2 Vapor de agua Y hay un ácido El ácido sulfírico Que es el que le da El olor a desastre Y ese gas Hay que eliminarlo Para que en la cocina No se quede Con ese olor de desastre Entonces el ácido Ataca al metal Vamos aplicando La química básica El ácido Ataca al metal Y forma una sal Y sus cubos Garrosos Que se va a quedar Aquí en la superficie De los clavos Paso por el segundo Carpucha Acabo de eliminar El ácido sulfírico Y sigue su camino Y esta llave de acá Es para el sitio Más caluroso Que el vapor de agua Que va por acá Se condensa Va y se va a acumular acá Entonces simplemente Abrimos la llave Y por acá Botamos el agua Que ya es condensada A continuación Tenemos un manómetro Para poder medir Las presiones En cualquier momento Tenemos que dar Una botella con agua Una botella de gaseosa Descartable con agua Que es la válvula De seguridad Donde yo puedo Introducir esta rama De tubo 5 centímetros O hasta 10 centímetros Y cuando la presión Se supere Los 10 centímetros Va a haber una pulga De gas por acá Y se va al medio ambiente Mientras no supere Los 10 centímetros El gas va a seguir Pasando por acá Para recelarse Y salir para su uso En la cocina O para los motores O para iluminación Pues ese es el sistema Que lo venimos aplicando En todas las instalaciones De digestores O sea, acá es donde instalamos El primer digestor En gran canadera calzada Del proyecto Que se llama El Tomayo De la región San Martín O sea, nos sacamos La pared De un almacén Hicimos el muro A un metro de distancia A 10 metros de largo Con dos columnas Para reforzar Porque la aparición De litros Fue de fumar En el muro Este muro Fue un metro de alto Y estaba A un metro de la pared El digestor Es hecho De geomembrana De PVC Que es el material Que se emplea Para Invermeabilizar Reservorios De almacén en agua Pues acá está La conexión A la boca de carga La conexión A la boca de descarga Por acá sale el viol Y por el fondo Sacamos Lo olor del fondo Que es el piosol De manera que Este digestor Funciona como un estómago Es más versátil Y más fácil De trabajarlo Que un digestor Tipo chino Un digestor tipo chino Una vez a más Hay que parar Destapar todo Para que se airee Por lo menos 15 días Y antes de meter un peón Para que se saque A parar el lodo Te va a mirar Una gallina Y si la gallina No se muere Por el efecto Del ácido sulfídrico Remanente Ya puedo meter un peón Para que se saque Y se lo De un riesgo Pero este sistema Es más versátil ¿Por qué? Porque al tener Al tener Esa pálcula acá Esta salida aquí Funciona como un estómago Nosotros todos los días Nos alimentamos Digerimos Y estretamos Y si nos despachamos Nos pulgamos Entonces ¿Para qué sirve Esta salida de fondo? Para pulgar Por ahí pulgamos El digestor Y sacamos El fondo fertilizante Que es el biozol Los nodos Que se puede aplicar Directamente Al campo Entonces ¿Cómo gana El digestor? Necesito estiércol En la relación 1 a 5 O una lata de estiércol Con 5 latas de agua Si el digestor Es de 12 metros cúbicos Por las dimensiones Que les he dado 10 metros de largo Y 1,27 metros de diámetro Su volumen total Es de 12 metros cúbicos El 75% Son 9 metros cúbicos En vez de estiércol Al agua Para eso Necesito Una tonelada y media De estiércol Pero si no tengo Esa canjea disponible Conforme tengo En el estiércol Me preparo la mesa Y voy cargando El digestor Hasta llegar A su volumen de trabajo Que lo dejo aquí Hemos instalado Digestores En varios sitios Donde el propietario No tiene ganada Vaya con el estiércol Del ganado De tu vecino Si lo usas Para producir bien más No usamos un cilindro Como se ve acá Casi llegar Al primer aro Hasta ahí Es los 33 kilos De estiércol Que se necesita Casi una cantidad De estiércol Lo que hacen Tres vacas chuntas O una sola vaca De alta calidad Con palaje Entonces se carga La cantidad de estiércol Que le sale Se echa agua Se bate bien Y luego Cuando viene el tumbate Se comienza a cargar Hacia el digestor Hasta que ya Entre dos personas Se pueda acceder El cilindro Y se lo vierte A la boca de carga El digestor Que se instaló En calzada Que vimos En las primeras imágenes Tenía De este cilindro De este cilindro El agua Hasta esa línea ¿No? Faltando un latrillo Para llegar al borde El resto Es gas Que se ha producido Acá hay unas Torceduras Acá Porque no se Habló que es el digestor Del fondo Y quedaron unos pies Después se han cortido Ya Y acá El gas sale por aquí Pasa por el Eliminador De acero Es un cilindro Que al comienzo Lo usábamos horizontal Acá está la botella Hice la válvula De seguridad Y de aquí Pasa el balón De almacenamiento Acá lo hemos amarrado Para que el viento No lo mueva Porque al pensar Que está lleno de gas Es muy ligero Luego Por acá Viene la tubería Hacia el sitio Donde se le va A utilizar como combustible Ahí en granja De la calzada Miren El que hacía Los pies Con productos lácteos En calzada Trabajaba en estas condiciones Con leña Observen la olla Completamente sin nada Acá hicimos un rasqueteado En la pared Para ver cuál era Su color original Y miren cómo se cubierta De tisne No está con una Indumentaria adecuada Para producir Productos alimenticios Y nadie que está usando La tecnología del biogás Así trabaja Y es el más contento Con esa tecnología Porque ya no tiene que estar Apresando leña Arragando leña El gas viene por esta tubería Entra el quemador Que está abajo Y está elaborando Ahí los productos lácteos O sea Acá arriba La llama Una fotografía Tomada Por la ventana Que está acá Tomada acá En el fondo Esta parte Es decir la llama Por la panza Del perón Ahí se ve la llama Azul Producto de la combustión Del biogás Acá tenemos Imágenes del digestor Instalado en Santo Tomás En una santa En el suelo Acá arriba está El balón De almacenamiento De gas Acá es el techo De paga Que dice en la zona Con dos paños De caramina Transparente Para poder tener Iluminación natural Dentro de este ambiente Que no tiene ninguna ventana Solamente tiene una puerta Y se hizo para darle Protección al digestor Y también No solo de agentes extraños Pero también del frío De la zona Luego el digestor Que se instale en Pumba Que solamente necesita Acá un techo Porque hace mucho calor La temperatura La temperatura Entre 29 y 31 grados En Pumba Y entre que acá La temperatura Está en 14 grados centígrados Es el padre Juan Un sacerdote católico De la nacionalidad polaca Que nos pide Existencias técnicas Para instalar ¿Qué no tiene? Él ni Nemesos Que está acá El propietario El pesista Él no tiene ninguna cabeza Ganada Nemesos va a recoger El esterno Del ganado De sus vecinos Lo procesa acá El padre Juan Le dice a la gente Del pueblo El que tiene ganado Traiga el esterno Yo le doy Viol Que es un fertilizante Para mejoros cultivos Que hace su cambio El digestor Que instalamos En la Universidad Nacional de Trujillo También en una santa Es el digestor Que se ha instalado En la Universidad Nacional Antolino Rodríguez De Mendoza De Amazona Donde se reclamaron Y el digestor Que se instala En Comacocha Según la estación Experimental De nuestra universidad Lo mantenemos Ganado De alta calidad genética Que se ha importado De Colombia Con certificación De pedigrí Para el proyecto De los herramientas genéticos Por transferencia De embriones Hay una inversión De 50 cabezas De ganado De 2 millones De solos Y acá En la fotografía Está El digestor Que se instaló En el fundupado El año 2012 Acá hay imágenes De un digestor Que instalamos En Tocache No nos había ido A meter Me dijeron Contribuir A su seguridad Y en la media Disculpe Dispone De 5 minutos De traer el cero Bueno Era una zona brava Me dijeron Contribuir A su seguridad Que el club De que tomara Previsiones Del cárcel Observen Acá hay 5 personas Echadas Sobre la campana De biogás En un trabajo De maestría Este estudiante Es un estudiante Alemán De la Universidad En materia De material renovables Que en su tesis De maestría En producción De biogás Hay hechos Apoyas Con su asesor Ella aceptó Ella está trabajando En una empresa De biogás En Alemania Acá Una bomba Volumétrica Que también Le hicimos En la universidad Estamos reciculando Biol Para hacerlo como un inóculo Y reducir el tiempo De producción De biogás Tenemos acá La lámpara Tipo Petromax A biogás La cocina A biogás Acá hay dos O el ectrógeno A biogás De los monos prendidos Una picadora De pasto A biogás Pasto picado Mejor aprovechado Por el ganado La aplicación Del biol En el fundupau Una bomba de presión Aplicada como Agono folial Extracción De lodos de fondo Para aplicarlo Directamente Al suelo En cultivos de maíz Tenemos acá Los datos Experimentales Que han sido Graficados aquí De tal manera Que con el SPSS Tengo esta ecuación Esta ecuación Es la que va En base a la temperatura Saber Cuántos días Requiero Para que el sistema Este lleno de gas Y solamente La temperatura Es la variable Que incluye En la producción De biogás Luego tenemos Las termas solares Que hemos ensayado En Chachapuellas Con circuito En C Y luego en paralelo El paralelo Nos ha dado Mejor resultado Mejor funciona Con dos conectores Que con uno O sea El colector De media pulgada Llega hasta más De 100 grados De un día soleado El colector De una pulgada Llega hasta menos Hasta 75 Por eso Como resultado De la investigación Decimos Los colectores De necesidad Solamente De media pulgada Los conectores Han sido De tubería De plástico Acá Hemos hecho Otra tema Con colector De tubería De cobre Que lo hemos instalado En el techo De la planta Piloto De la universidad Y por acá Baja la tubería Para que tenga La hoja Y este Para la ciudad Personal De la planta Piloto Después de su jornada De trabajo Acá tenemos La visita Del congresista Moro Del congresista Yato De la comisión De educación Del congreso Verificando Que el agua De la mesa Está caliente A pesar Que el cielo Está nublado Acá hay Cinco profesores Alemanes De la universidad De ciencias Aplicadas Y artes Y de la universidad Y de la universidad Y de la universidad Que visitaron La universidad Para formular Trabajos de investigación También pidieron Acá A ver El módulo De energías Renovables El aerogenerador Que hemos instalado En Guacocha Junto con paneles Solares Photovoltaicos Acá Está Los Trabajos Con nueve focos Se nos quebró uno Nueve focos En evolución El circuito De instalación El área Menoró De 600 Watt Seis paneles Solares De cinco Anticos Cada uno Entonces Si no hay Cuenta La radiación solar Funciona La radiación solar Para abastecer Energía Para la iluminación Tienen 10 focos Perdidos Para un agandón Que no se ve Muy bien Acá Un televisor A ver Acá tengo El equipo Que me pasa De 12 voltios Perdón De 24 voltios Que es como Estamos almacenando Acá Porque estos sistemas Están en serie Y este genera 24 voltios Los 24 voltios Los conviertan 12 Los 24 voltios Los conviertan 220 Para que funcione Estos sentidos Bueno La carrera De la última parte Para que me hagan El tiempo Finalmente Si me permite Por favor Para explicar Acá Este es el logo De nuestra universidad Este es una talla En madera De una tumba Chachapoya Que es pre-inca Acá está el músico Y observe Este arrelo Y el gorro Una U Es el símbolo Que también está De la universidad Es un Una talla Chacha Pre-inca Un quintel Que tiene 3 metros De labros Donde ahí sale El logo De su universidad La catalata Bota La tercera Más alta Del mundo Con 776 metros De caída Una casita Cuela Con los rombos Característicos Tipo humbro Un muro Cuela Viene a la altura Sarcófago De caranguil Este es el que se vive En la moneda De sol de colección Este es el poligrícola De espátula Tiene como dos Abrimentos acá Es único del mundo Solamente hay Este de Amazonas Muchas gracias Bueno yo llegué a trabajar A la universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza De Amazonas El año 2007 Y vi que en la zona Hay posibilidad De desarrollar Aplicaciones De las energías renovables Entonces el primer trabajo De investigación Que hice allá Fue sobre la producción De biogás Usando estiércol de ganado Con la idea De producir un gas Que pueda ser usado Por las familias Para preparar sus alimentos Y más adelante Hemos avanzado En esta investigación Para hacer funcionar Lámparas Que antes funcionaban Con querosene Como la Petromax Y también motores De combustión interna De grupos electrógenos O de picadoras de pasto Ahora los hacemos funcionar También a biogás Luego hemos pasado Ya a otras líneas De investigación Que es la bomba De aire hidráulico En base a pasantías De investigación Que tuve en Cuba En el año 2008 Perdón En el 2010 Y con esto Se ha desarrollado Un nuevo modelo De bomba de aire hidráulico Que lleva el nombre Del instituto de investigación Que financió Mi pasantía de investigación Y con este equipo Hemos logrado superar El límite superior De descarga Que está publicado En muchas revistas Nuestro prototipo Es capaz de superar Límites superiores Hemos hecho llegar Agua hasta 50 metros De altura Con este mecanismo Que solamente usa La fuerza del agua O la energía del agua No usa ningún combustible Ningún lubricante Y tampoco energía eléctrica Después hemos pasado A lo que son Las termas solares Porque hay en Chachapoyas Y en otras zonas De la región Amazonas A pesar que es Amazonas Se cree que es selva Pero hay zonas Que hacen frío Entonces para temperar El agua Usamos las termas solares Con colectores Hechos de PVC Y con materiales De la zona Que nos permite Tener un equipo De bajo costo Y pueda satisfacer La demanda De los hogares Y por último Hemos realizado Investigación Con paneles solares Fotovoltaicos Y aerogeneradores Bueno Aquellos usuarios Que han estado Interesados En las tecnologías Por ejemplo Aquel que tiene Un digestor Para producir biogás Se olvida De ir a buscar Un árbol Que no tenga dueño Para tumbarlo Hacerlo leña Y llevarlo a su casa Como leña Y seguir contaminando El ambiente Ellos solamente usan Estiércol Para alimentar El digestor Ese estiércol Se descompone Produce el gas Y llueva O truene Haga frío O haga calor Ese sistema Está produciendo Y tiene gas En la cocina Igual como en el hogar Que uno va Abre la llave En la cocina Pon el fósforo Y la llave está ahí Igualito funciona Con el biogás Entonces tiene esa facilidad Igual con los equipos Que generan energía eléctrica Como el panel solar Fotovoltaico O el aerogenerador Tiene energía eléctrica Por lo menos Para dos o tres focos En su casa ¿Cuáles son los beneficios Que aportan Las energías renovables? Las energías renovables Son amigables Con el medio ambiente Y son fuentes autóctonas O sea En cada sitio Donde uno esté Están las energías renovables Listas para ser utilizadas No producen Emisiones contaminantes Con esos mecanismos Estamos nosotros Contribuyendo A reducir La emisión de gases De efecto invernadero O sea Estamos empleando Tecnologías amigables Con el medio ambiente Bueno Desarrollar Tecnologías Adaptar Tecnologías Hacer innovaciones Porque muchos De los mecanismos Que se usan No son Mi invención Ya se vienen usando Hace tiempo Hay que adaptarlos A la zona Hacerlos con materiales De la zona Para poder reducir gastos Y hacerlos más asequibles A los usuarios Esa es la idea De la investigación Que desarrollamos De la anlatación Siete